Aquí comienza el Congreso. ¡Organízate para reinventarte! Estás invitado a unirte a personas que están haciendo cosas diferentes y están comprometidas a enriquecer tu vida. Relájate, toma nota y aprende de los que saben. Llegó la oportunidad para organizarte, para reinventarte. Estás en el Congreso. ¡Organízate para reinventarte! ¡Prepárate, llegó el cambio! Es impresionante como nos conectamos con miles de personas alrededor del mundo y desarrollamos una comunidad. Durante estos próximos días, estaremos compartiendo con excelentes conferenciantes. Te ofreceremos herramientas para enfrentar estos tiempos de grandes retos. Agradecemos a todos los invitados que han sacado de su tiempo para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias que, estoy seguro, serán de gran ayuda para mejorar tu calidad de vida. En el día de hoy, estaremos compartiendo con personas maravillosas. Yo sé que las vas a disfrutar mucho. Estarán con nosotros el Life Coach Leopoldo Reyes, José Vega, Remi y Yami Pérez, consultora de negocio, Toni Gracias, empresario, María G. Rosario, líder empresarial, Jorge Cruz, consultor de mercadeo digital, el Dr. José Méndez, coach, Karim Maki, autora del libro Deja de soñarnos, escribe tu vida. Hemos preparado este congreso para enriquecerte tu vida. Te invito a que tomes nota y prepárate, porque algo bueno viene de camino. Estamos viviendo tiempos diferentes. Nos enfrentamos a muchos retos, que muchas veces producen ansiedad, temores, coraje, depresión, y no permiten que podamos ver la visión y el propósito que tenemos para conquistar nuestras metas. Muchas veces perdemos el propósito de nuestra vida. Cuando se pierde el propósito, se pierde la razón de vivir. Esa es una fuerza interna que, si tú no tienes claro tu propósito, te detiene y muchas veces te deteriora y te paralizas. Nos hace sentir muchas veces insuficientes y automáticamente nos convertimos en personas difíciles, en personas que no tenemos un destino claro, en personas que no tenemos el deseo de luchar. Y realmente hay que aprender a administrar estos pensamientos y estados emocionales, que muchas veces son un reto. A esto le podemos añadir que esas fuerzas negativas internas son permanentes si no aprendemos a controlarlas. Esos pensamientos que nos paralizan, que nos sabotean, que nos anulan el entendimiento. Hablaré en el Congreso sobre la importancia de fortalecer tu autoestima. Algunos de estos retos son las luchas políticas, los problemas económicos, litigios legales, la gente negativa que nos rodea, la pandemia, temblores, problemas financieros, las guerras, el terrorismo, los problemas del clima, los huracanes. Ahí todas estas situaciones que nos rodean nos están debilitando, a veces nos paralizan y a veces nos angustian. Todo esto nos afecta porque es una cadena que muchas veces tú no controlas, que influye e impacta al mundo entero, a tu gente, a tu familia. Los medios de comunicación nos contaminan con un mensaje de desánimo, de falta de confianza y de falta de fe, muchas veces presentando escenarios y eventos que no existen, pero ellos se imaginan que vienen cosas extraordinariamente difíciles. Quiero recordarte que por cada minuto negativo que pases, angustiado, deprimido, derrotado, necesitarás 11 minutos positivos para volver a la normalidad. La decisión es tuya, no es lo que sucede, sino cómo interpreta lo que sucede. Tú estás hoy listo para reinventarte, pero para hacerlo se requiere tomar una decisión, revisar tu visión y tomar acción. Tenemos una cantidad de recursos extraordinarios en este congreso y muchas veces no lo apreciamos, pero yo te recomiendo que te enfoques y le dediques tiempo a este programa. Atrévete a abrir tu corazón sinceramente, aceptarse como uno es y saber que es uno el único, que entre los 8 mil millones de personas que viven en el planeta Tierra no hay una fotocopia tuya, tú eres un original. Si tú puedes creer en este proceso de reinventarte para subir a otro nivel, automáticamente estás dando un paso de fe, de confianza, de convicción, tienes la certeza de que puedes cambiar tu futuro. Cuando te reinventas, es ahí donde vas a comenzar a desarrollarte y a comenzar a desarrollar tus cuatro inteligencias, la física, la mental, la emocional y la espiritual. En ese momento vas a descubrir tu creatividad que es excepcional. Hay una creatividad dentro de ti que despierta y desarrollas el discernimiento para escoger lo mejor. En otras palabras, eso se llama libertad y nace en el espíritu de cada persona. No importa cómo tú estés viviendo en este momento, tu futuro puede ser diferente siempre que creas y estés consciente de que realmente Dios te ha dado el potencial para salir de este momento que es pasajero, que no es permanente y sabemos que todo pasará. Para lograr esto, se requiere reinventarte. Esto requiere preparación, conocimiento, dedicación y muy importante, rodearte de las personas que te sirvan de facilitadores y que te ayuden a pavimentar el camino para conseguir una vida balanceada. Estamos disponibles para apoyarte. Toma acción. Contigo somos más. Mucho éxito. Estás en el Congreso. Organízate para reinventarte. Hola. Te saluda J.R. Román. La pregunta es ¿qué puedes esperar del Congreso Organízate para reinventarte? Vas a recibir una herramienta que te van a ayudar a despertar tu conciencia. Te van a ayudar a reconocer tu vocación, tu visión y tu propósito para ayudarte a desarrollar esa reingeniería personal que necesitas para reinventarte y convertirte en esa persona que aspira. Como participante de este Congreso puedes recibir la plataforma de coaching automatizada motivando.com. Conéctate. Realmente es una plataforma que tiene seis seminarios que te van a ayudar a hacer una reingeniería personal y la puedes usar libre de costo por 21 días. Visita motivando.com y solicítala. Tendrás la información para convertirte en un facilitador exitoso. Nuestra meta es certificar miles de facilitadores que se convierten en agentes de cambio que puedan llevar un mensaje de esperanza compartiendo estas herramientas que van a ayudar a las personas a revisarse, renovarse y reinventarte. Puedes visitar jrromanmotivando.com Tienes la oportunidad de hablarle al mundo desde tu casa. Esto es algo especial. Puedes hacerlo y debes convertirte en un facilitador digital. Puedes comenzar hoy redescubriendo tus fortalezas y talentos. Pregúntate cómo tus conocimientos y tus experiencias pueden ayudar a tu comunidad a conseguir los resultados que ellos necesitan. Tu fortaleza te produce felicidad, generan pasión y te convierte en un experto. Debes revisar las creencias que te ayudarán a llegar a la meta que tú deseas. Llegó el tiempo de cambiar esas creencias que te bloquean y te impiden convertirte en un facilitador exitoso. Alguna de estas puede ser que no tienes experiencia, no conoces la tecnología, no sabes hablarle a la gente, no conoces cómo grabar una conferencia digital, no te preocupes, tranquilo. Puedes estar tranquilo porque yo tampoco sabía. Por eso yo me reuní con los que sabían, aprendí a utilizar las estrategias y las herramientas para poder estar en contacto con miles de personas todos los días sin salir de mi casa. Desarrollé el programa Cómo hablarle al mundo desde casa. Ha sido un éxito. Durante los pasados años hemos tenido una pandemia y esa pandemia no me permitió salir de casa pero hoy hablo con miles de personas todos los días y que muchos de ellos se registran en nuestros programas gracias a las herramientas y a la tecnología que hemos desarrollado en una forma automática. Toma acción, visita jrromanmotivando.com y solicita una entrevista de 30 minutos libre de costo para conocer dónde estás y a dónde quieres llegar. Cuenta conmigo, podemos ayudarte. Contigo somos paz. Estás en el Congreso Organízate para Reinventarte Estás en el Congreso Organízate para Reinventarte Tú decides tu vida Tú influyes a los que forman parte de tu ambiente Ellos también pueden influir en ti ¿Cómo deseas que sea ese ambiente? Tú tienes el poder de influir cambiar mejorar y aportar a dicho ambiente y para que ese ambiente sea el que tú deseas solo hay una manera siendo positivo los buenos somos más punto Emprende tu negocio con éxito en la era digital Este libro te ofrecerá las herramientas para que emprendas tu negocio con éxito Encontrarás las ideas para reforzar tus estrategias definir tus clientes conectarte con ellos y ofrecerles tu producto en una forma virtual Emprende tu negocio con éxito te ofrecerá el mapa que te llevará a alcanzar tus metas y te ayudará a emprender tu negocio digital paso a paso Consíguelo en jrromanmotivando.com o llama al 407-279-8080 407-279-8080 Estás en el Congreso Organízate para Reinventarte Ecualiza tus pensamientos Encárgate que todo lo que los nutra sea positivo Y cuando las células de la negatividad quieran multiplicarse La mejor quimioterapia es recurrir a tu banco de vivencias Busca el amor dentro de ti Ama y piensa Y serás invencible Los buenos somos más Bueno mis amigos estamos contentísimos motivados en el Congreso Organízate para Reinventarte y en el día de hoy tenemos la oportunidad de compartir con nuestro amigo el doctor José Méndez Cruz Bienvenido José es un placer Gracias J.R. y gracias a todos los que se conectan al Congreso Es una experiencia bonita porque esta es tu tercera participación participaste en el Congreso de Marzo el Congreso de Julio y ahora en este Congreso es nuestro tercer Congreso del año me gustaría comenzar haciendo un análisis de estas personas que están evaluando organizarse para reinventarse organizarse para volver a empezar ¿por dónde puede empezar esta persona? Número uno reconociendo sus bondades sus fortalezas y sus oportunidades hay algo una metodología que se utiliza tanto en la psicología industrial en el coaching como lo que es también en la organización empresarial y es un sistema que se llama FODA o DAFO no sé si lo has escuchado FODA y este sistema es el que comúnmente se utiliza para reconocer en dónde nos encontramos qué tenemos qué necesitamos y hacia dónde nos tenemos que mover yo creo que es fundamental que una persona que desea organizarse entienda sus fortalezas entienda sus oportunidades en la vida entienda sus amenazas y sus desventajas ¿bien? así que cuando uno hace ese análisis de dónde se encuentra tienes la oportunidad de justamente crear una planificación estratégica para moverte a un éxito seguro si tenemos que ver que la vida tiene etapas tú empiezas tu proyecto vas creciendo te desarrollas de momento llegan las circunstancias no esperadas como puede ser un huracán un temblor un coronavirus cosas que uno no se imagina que las tiene que vivir pero llega ese día y hay lo que se llama turbulencias y esas turbulencias pues tenemos que empezar a soltar establecer prioridades enfocarse en nuestras fortalezas y ver cuáles son esas amenazas esos retos que me pueden paralizar pero es importante trabajar con la actitud el pensamiento la creencia el estado emocional porque eso desarrolla tu estado de ánimo y muchas veces cuando estamos cogiendo golpes el estado de ánimo va cayendo el miedo va subiendo la inseguridad y la frustración sube entonces tienes que soltar y separarte una de las cosas que yo acostumo es acostarme a dormir muy bien un par de días para descansar porque veo todo tan difícil que dices pero te vas a separar y soltar y voy a soltar y para poder reinventarte tienes que soltar y establecer la estrategia de un día a la vez y a la vez que hoy voy a hacer esto y con una visión a largo plazo pero enfocándome en lo que es vital acuérdate que está lo importante lo urgente y lo vital lo vital es lo que estamos haciendo hoy aquí estamos trayendo a la gente unas herramientas para que se puedan organizar para poderse reinventar ok esta persona ya analizó dónde está dónde quiere ir analizó cuáles son sus fortalezas sus debilidades analizó cuáles son sus oportunidades y cuáles son sus amenazas una vez que analiza esto la pregunta es a dónde quieres ir en qué persona te quieres convertir y cuando le preguntamos esto a una persona cuál es la importancia de contestar esta pregunta porque es importante saber para dónde vas porque realmente eso define tus objetivos en la vida cuando uno define o sea observa cuál es tu meta cuál es tu misión de la vida hacia dónde te vas a enfocar ya tú tienes una certeza del camino que debes de andar uno no puede descubrir verdad las cosas sin saber hacia dónde te estás moviendo yo al igual que tú pues creemos mucho en lo que es la declaración en lo que queremos entender que es nuestra realidad de la vida así que por eso es muy importante definir hacia dónde vas te genera una visibilidad más clara de dónde quieres aterrizar ese avión del éxito dónde quieres realmente quedar a quedarte a hacer una vida completa o simplemente también JR te permite identificar si es lo correcto o no lo correcto correcto si eso es para ti si esa realmente es tu prioridad porque mucha gente se afana por conseguir cosas y después que las tiene se da cuenta esto no era lo que yo quería es así se siente frustrado porque a pesar de toda esa lucha y ese esfuerzo y ese trabajo realmente no se siente realizado porque no fueron al principio de la vocación yo creo mucho en identificar cuál es tu vocación y la vocación la definimos como el reconocimiento de tus talentos dones habilidades inteligencias que tú las pones a la disposición de la gente por eso cuando tú haces lo que a ti te apasiona tú estás descubriendo tu vocación y cuando a ti te gusta lo que haces no hay que motivarte cuando a ti te gusta lo que lo que estás consiguiendo hay un entusiasmo hay una pasión hay una motivación entonces es muy importante que la visión esté en armonía con tu vocación para poder generar la pasión que te da la energía para levantarte y seguir hay un punto bien importante y es el poder balancear esa vida o sea hay unas necesidades físicas mentales espirituales mentales pero cómo me voy a balancear porque es importante trabajar para una reorganización pero a la misma vez mantener ese balance y hay unas cosas que te desbalancea a veces son los miedos a veces son las frustraciones de las derrotas pero también hay situaciones internas en las creencias cuán importantes son las creencias en este proceso de organizarte para reinventarte las creencias parten de los filtros sociales que tenemos de los filtros psicológicos que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida que nos siguen quizás incentivando información positiva o negativa así que es importante que sepamos cómo filtramos esas creencias las creencias hay muchas creencias que son espectaculares verdad no necesariamente las creencias te van a detener en el proceso pero hay muchas creencias que en efecto logran generar barreras psicológicas en las personas así que yo creo que lo principal es identificar qué tipo de creencias tienes cuáles son las barreras o las que te hacen moverte porque yo puedo generar creencias espectaculares en mi vida que hacen que yo me mueva hacia un éxito real pero también puedo generar o quizás generar diría yo quizás asimilar o ajustar a mi vida creencias que no son mías verdad JR hay veces que tenemos creencias que no son de nosotros que a lo largo de la vida la hemos ido la sembraron y la hemos ido cosechando y no lo hemos detenido a pensar cuáles son mías y cuáles no son mías así que yo creo que el número uno es preguntarse esta creencia es mía o esta creencia es de otra persona número dos esta creencia es positiva esta creencia es negativa número tres qué barreras he creado con estas creencias así que esa sería una etapa fundamental para moverte a la mente y saber de quién la aprendiste porque hay unas creencias que las aprendemos de la sociedad de la familia de mami de papi de los amigos y muchas veces esas creencias estamos imitando a una gente porque respetamos queremos admiramos pero realmente no son tus creencias y automáticamente eso te impide que seas tú porque estás enfocado en lo que piensa otra gente y no en lo que tú eres y en lo que tú quieres hay un elemento que es la autoestima como esta autoestima afecta a que tú te puedas organizarte el creer en ti hay que creer para poder creer ¿cómo puedo ayudar a mis amigos que están aquí hoy en el Congreso a que fortale su autoestima? la autoestima fundamental es la gasolina de todo ser humano yo creo que todos los días tenemos que entender que Dios nos creó a imagen y semejanza de él por ende somos y tenemos todas las capacidades de crear y de creer así que tenemos que entender que nosotros como personas como creadores de Dios somos la base fundamental de todo lo que nos rodea tenemos la oportunidad de crear y tenemos la oportunidad de hacer de nosotros la mejor versión y eso se llama autoestima ¿cómo podemos hacer para darle mantenimiento a la autoestima? ¿cuáles serían las actividades? ¿cuáles serían las estrategias para que la autoestima se agota? tú te agotas físicamente emocional espiritual tengo que tener un mantenimiento ¿qué tú recomendaría que se hiciera? número uno entender tus fortalezas ¿verdad? hacer hincapié de esas fortalezas hablarte hacer una conversación interna hacer declaraciones desde temprano entender que estoy aquí por un propósito conocer y practicar mi propósito de la vida esos son ejercicios así como uno va al gimnasio a entrenar su físico son ejercicios que uno entrena a la mente yo soy una persona al igual que tú que lo hacemos mucho que nos reprogramamos se llama programación neurolingüística JR y esa reprogramación mental depende de nosotros nosotros tenemos el poder absoluto de identificar que nosotros tenemos la fuerza cuando por ejemplo nos vamos a enfrentar a un escenario difícil de la vida pues qué mejor que hablarte y aconsejarte a ti mismo positivamente porque a veces nos aconsejamos negativamente así que vamos a utilizar la otra parte vamos a aconsejarnos positivamente qué mejor que declarar lo importante lo grande que eres como mujer como hombre cuán importante eres soy un hombre líder libre y poderoso soy una mujer capaz dirigida y emprendedora esa motivación esa automatización hace que tú te enfoques y que te des energía interna a moverte para moverte hacia la meta seguro según te veas así actúa y según veas el futuro así vas a vivir el presente lamentablemente las personas están enfocadas en más del 60% de su tiempo en el pasado y están enfocados en lo que no hicieron en lo que en quienes fallaron en lo que no pudieron alcanzar en lo que todavía no han alcanzado y ese diálogo interno que tú estás hablando contigo de 10 a 14 horas al día hace que lastime tu autoestima por eso es importante José yo siempre digo busca 5 líderes que te inspiren 5 personas que sean tus modelos quizás no los vas a conocer pero a través de sus libros de sus materiales de sus conferencias pueden ser personas que te inspiren y te motiven hay que identificar esas personas que te inspiran y que te sirven de modelo porque tú eres el resultado de las personas que te rodean y ahí básicamente por la motivación que yo tenga si estoy rodeado de gente negativa que me estás explicando que las cosas están malas que esto no hay que lo arreglen que esto está difícil y para mí yo siempre lo digo cuando a mí me hablan de que las cosas están malas yo siempre pregunto comparado con qué muy bien porque lo tenemos todo pero pensamos que están malas las cosas y mientras tú tengas ese cristal ese espejuelo todo difícil y todo mal no puedes descubrir ni disfrutar las cosas buenas que tienes hay mensajes que utilizo mucho que por cada minuto negativo que pasa necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad entonces hay que hacer esa lista de gente que te enriquece la vida está el número uno en la mía así hay que buscar quiénes son esa gente que te levantan el espíritu que te sirven de modelo que te hablan de soluciones y revisa quiénes son las gente que te sabotean yo a veces le hacía caso a la gente y me daba cuenta que estaba haciendo caso a gente que no creían en ella y me transmitían esa inseguridad por eso ahora cuando me hablan de que las cosas están difícil que yo creo que tú no vas a poder olvidar eso siempre le digo me estás hablando de tus limitaciones no de las mías muy bien tienes que saber trabajar con tu vocabulario interno con esos 60.000 pensamientos diarios tienes que trabajar con tu estado de ánimo tienes que trabajar con tu autoestima y eso es un mantenimiento preventivo ¿cuál sería el mantenimiento preventivo para mantener sano ese estado de ánimo esa autoestima esa confianza? se llama anclaje psicológico los anclajes psicológicos son justamente generar nuevas creencias y hábitos y repetirlas por un cierto tiempo particular y hacerlos parte de tu comunicación regular cuando uno hace un anclaje psicológico se supone que permitas literalmente un punto de refuerzo hacia una acción particular hay veces que nos hacen anclajes psicológicos malos JR y entonces pensamos que cada vez que vemos unas fotos tenemos tenemos más recuerdos sobre algo nosotros tenemos la oportunidad de mirar esa foto y reconstruirla y reconstruir ese recuerdo hay veces que el anclaje puede ser una sortija algo que tú lleves un atuendo que te permita dar fortaleza y ese es tu anclaje psicológico esa es tu capa de superhéroe la oración la oración puede ser un proceso de anclaje que te permita crear cosas positivas así que es a través de los anclajes entonces esto es un gimnasio mental emocional físico espiritual que hay que estar practicándolo todos los días nosotros recomendamos nuestros libros nuestro libro más reciente Motívate que ha sido de mucha aceptación ya está en inglés está en audio está en en Kindle se puede conseguir también en Amazon.com y este libro ¿Cómo crecer en tiempos de cambio? que ha sido nuevamente publicado ahora salía en audiobook la parte de escuchar se ha comprobado que cuando tú escuchas un mensaje muchas veces eso fortalece tu estado de ánimo tu autoestima tu confianza y yo creo que hay que estudiar hay que leer hay que escuchar hay que participar en actividades que te enriquezcan la vida entonces la pregunta para ir concluyendo ¿cuál sería el plan para los próximos años para poder reinventarte? cuando hacemos esa pregunta a la persona ¿cómo tú crees que debe de contestarla? pues número uno ser realista tiene que generar al menos cinco metas realistas identificar sus fechas ver sus recursos identificar su alcance sobre estas metas y sobre todo los pasos que debe llevar a cabo para alcanzarla eso es la forma correcta de moverse a una organización con éxito excelente o sea yo quiero agradecerte que tú hayas sacado tiempo para compartir con nosotros siempre José está disponible a apoyar a su público su página es josemendescruz.com esa es la página ¿verdad? es así José Méndez Cruz ahí tiene sus materiales sus libros también las sesiones de coaching sus seminarios y la tarea nuestra precisamente en este congreso es presentar recursos que están disponibles a apoyar a las comunidades a los líderes a las organizaciones José es uno de ellos lo ha demostrado en su carrera te auguró mucho éxito por tu compromiso dedicación esfuerzo y por estás en tu mejor momento estás en tu mejor momento no hay otra opción estás disfrutando de tus niños de tu esposa de tu carrera de todas las cosas buenas que Dios te ha dado y espero que podamos seguir colaborando juntos y trabajando juntos ha sido un placer haber compartido contigo te deseo lo mejor y mientras nosotros hablan de problemas aquí nosotros vamos a estar hablando de soluciones mucho éxito gracias estás en el congreso orgánízate para reinventarte el tiempo más útilmente empleado es el que se empieza desde el momento en que se reconoce la necesidad de utilizarlo la academia de facilitadores tiene el compromiso contigo para ayudarte a descubrir tu potencial para convertirte en un facilitador de cambio a través de la certificación del facilitador la academia te ofrecerá las herramientas más avanzadas para fortalecer tu liderazgo tu motivación para ayudarte a convertirte en el líder que tú aspiras toma acción ahora y llama al 407-279-8080 o visita jrromanmotivando.com y solicita una entrevista libre de costo para evaluar tu nivel de preparación te acompañaremos paso a paso para convertirte en un facilitador exitoso llama 407-279-8080 estás en el congreso orgánizate para reinventarte quién es jr román durante las pasadas cuatro décadas jr román se ha destacado como autor master coach y conferenciante internacional durante su carrera ha estado ofreciendo al personal de empresas agencias de gobierno y organizaciones sistemas de aprendizaje que contribuyen a desarrollar el potencial de los participantes y alcanzar sus metas es autor de 38 libros de temas de desarrollo personal liderazgo trabajo en equipo servicio al cliente ventas y motivación entre sus libros más vendidos están motivando nuestra gente somos la fuerza del cambio los retos del líder en el siglo XXI el arte de servir sirviendo al cliente con efectividad y cómo empezar un negocio con éxito es fundador de la academia círculo del éxito con su programa orgánizate para reinventarte que ayuda a desarrollar una vida más equilibrada y balanceada su plataforma de coaching automatizado motivando.com permite que sus miembros disfruten de más de 64 conferencias 56 artículos 18 seminarios y las herramientas para realizar una transformación personal es fundador de ediciones semillas votaero román está ayudando a futuros autores a que dejen un legado y escriban su libro provee la capacitación teórica y práctica para ayudar al autor a hacer su meta realidad de escribir un libro es fundador de la academia de facilitadores cuyo propósito es desarrollar líderes que puedan sanar educar motivar e influenciar a sus equipos ha sido contratado por más de mil compañías en los Estados Unidos Puerto Rico México República Dominicana Brasil Argentina Colombia y Chile capacitando a más de un millón de personas en temas tan definitivos como aumento de su productividad mejorar sus relaciones interpersonales desarrollo personal y mejorar su calidad de vida Hola te saluda J.R. Romando rompe los bloqueos que impiden alcanzar tu éxito realmente en mi carrera de cuatro décadas como conferenciante empresario autor master coach he aprendido que todos los días tenemos que estar listos a enfrentarnos a los retos hoy estás invitado a romper los bloqueos que impiden tu éxito no esperes producir resultados diferentes haciendo lo mismo una buena definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes lo importante es que lo mejor de tu vida viene de camino eres lo que piensas tómate el tiempo hoy para alimentar tu mente con pensamientos positivos y debes declarar yo puedo yo soy capaz yo soy inteligente yo soy un milagro de Dios debes desarrollar la química de la felicidad y hay cuatro hormonas que te ayudan a desarrollar la química de la felicidad cuando tú piensas ese pensamiento libera hormonas y puede generar dopamina que es la hormona de la recompensa se crea cuando alcanzamos una meta importante que produce alegría felicidad te dan una buena noticia nació un bebé te mandaron un cheque cuando sabes que vas a alcanzar una meta que se acerca hay una expectación positiva cuando estás enamorado se genera la oxitocina cuando se hacen relaciones profundas hay alianza entre personas cuando la mamá está pariendo utiliza mucho oxitocina porque la oxitocina te da valor te da valentía por eso los muchachos jóvenes que están enamorados de esa oxitocina en el cielo se llevan el mundo para ellos no hay problema también está la hormona de la endorfina que es cuando haces ejercicio vas al gimnasio caminas te entrenas para algún proyecto hay un sentimiento de bienestar porque en la sangre hay una cantidad de endorfinas la serotonina produce bienestar cuando hay un estatus de bienestar hay una ventaja social cuando comes entonces ¿qué sucede? en esas hormonas te generan un estado emocional de felicidad recuerda que tenemos una batalla y la batalla es mental ganamos la batalla si aprendemos a enfrentarnos a estos pensamientos que nos hacen ver derrotados la mayoría de las personas pasa más del 50% de su tiempo enfocado donde fallaron en el pasado recordando su derrota sus frustraciones y han tenido que vivir momentos difíciles y piensan que eso es eterno hoy te invito a que no pienses en la escasez no pienses en lo que no hay no pienses en que no se puede tienes que pensar en que puedes aumentar tu productividad puedes aumentar tus ingresos no pienses en las veces que te has caído piensa en las victorias que has alcanzado y hay frases que yo uso posiblemente tú puedes decir hoy voy a aumentar mis ingresos hoy tengo nuevos clientes genero ingresos con abundancia según tú vas declarando vas creyendo y vas viendo cosas diferentes ¿cómo te están limitando tus pensamientos? tú produces 60.000 pensamientos diarios el 90% de esos pensamientos son repetitivos fue lo que pensaste la semana pasada ayer el mes pasado el año pasado tus pensamientos creen imágenes esas imágenes están en tu mente y tu imaginación engrandece el problema o la alegría te convierte en una persona poderosa o una persona débil ¿qué te impide administrar tus pensamientos? no saber controlar tu diálogo interno tú tienes una vocecita que te dice que no puedes o que puedes no quitarle fuerza a los pensamientos negativos pasamos un mal rato y nos quedamos todo el día pensando en ese mal rato la falta de una visión clara no sabes para dónde vas enfocarte en experiencias negativas del pasado y conectarte con esas emociones y sentimientos negativos los paradigmas tóxicos que produces porque piensas que el mundo se acabó aquí no hay opciones para administrar tus pensamientos revisa el pensamiento automático estás pensando de una manera consistente en algo positivo o negativo la forma en que te hablas a ti mismo las imágenes mentales que produces enfócate en lo que te enriquece sustituye el pensamiento automático dale un next déjame cambiar esto déjame enfocarme en lo que me enriquece ¿qué me hace feliz hoy? para transformar tus pensamientos debes enfocarte en tus fortalezas revisa tu visión para dónde vas controla tu diálogo interno ten claro cuál es tu propósito desactiva esos pensamientos negativos y rodéate de personas positivas que crean en ti y que te celebren enfócate en las soluciones si te enfocas repites hablas y sientes todo el tiempo sobre los problemas no vas a salir de la crisis si no le dices a tu mente lo que quieres lograr cómo es posible que te pueda llevar en qué área de tu vida tú quieres trabajar qué debes mejorar esas son preguntas importantes ¿dónde estás enfocando tu atención? enfócate en el aquí y ahora estás saludable estás respirando 2.400 galores de oxígeno diariamente puedes hablar 150 palabras por minuto y estás aprendiendo tus circunstancias de hoy son el reflejo de tus creencias del pasado nadie planea fracasar fracasamos porque no tenemos un plan de vida ¿cuál es tu plan de vida para este próximo año? sistema de reactivación reticular esto es muy importante el sistema de reactivación reticular es un filtro que tú tienes en tu cerebro para enfocarte en lo que quieres alcanzar por ejemplo si tú compras un auto y sales con tu auto para la calle vas a ver muchos autos de la misma marca tuya esos autos siempre estuvieron ahí lo que pasa es que hoy tú afilias felicidad a tu nuevo auto aunque esté usado y tú ves muchos carros de la misma marca entonces tienes que declarar cosas que te motiven que despierten tu proyecto de vida por ejemplo yo digo estoy contento estoy motivado estoy entusiasmado hoy estoy más contento porque te estoy ayudando a organizarte a que aprendas a utilizar tu tiempo a duplicar tu productividad cuando te enfocas empiezas a controlar tu estado emocional y vas a identificar lo que estás sintiendo debes desarrollar curiosidad por el mensaje que te estás comunicando porque te estás hablando asegúrate que tú puedes manejar esa emoción y ese sentimiento negativo o positivo desarrolla la confianza en ti cambia de canal enfócate en algo positivo que me hace feliz hoy para eso te recomiendo la dieta mental eso está en el capítulo 2 del libro motívate pregúntate todos los días cuando te levantas que me hace feliz hoy que estoy saludable que voy a hacer cosas que me enriquecen con qué estoy comprometido qué cosas van a suceder hoy que van a enriquecer mi vida de qué me siento orgulloso qué pienso hacer hoy que me va a ayudar a crecer una pregunta te ayuda a enriquecer tu enfoque por eso es importante que te evalúes y veas en qué persona te quieres convertir en qué área de tu vida necesitas ayuda cuál es tu meta máxima para este año y cómo puedes comenzar a trabajar qué es lo primero que vas a hacer te toca a ti tienes que asumir responsabilidad si estás listo para reinventarte este es tu día este es el día de contestar qué cambio necesito hacer qué compromiso debo asumir y qué me va a costar si no me reinvento para eso debes evaluarte y ver cómo has crecido en estos últimos 5 años en el área física mental espiritual familiar financiera cómo te ves cómo ves ese crecimiento en los próximos años y cuál es tu meta para este próximo año cuando tú empiezas a ver que tienes una visión un propósito te motiva y toma acción la iniciativa sin acción se convierte en una ilusión y esto te puede llevar a la frustración el tiempo de reinventarte es ahora únete a motivando.com y tú puedes hacerlo te vamos a acompañar tu éxito está garantizado eres la única persona que puede impedir tu éxito tenemos dos opciones o conquistamos nuestros sueños o esperamos que otros establezcan nuestro destino el precio del éxito se paga por adelantado y al contado y se paga trabajando para eso te invito a que consigas el libro motiva te transforma te para reinventarte que es la plataforma que te va a ayudar a hacer tu regenería personal y te vas a apoderar para reinventarte consíguelo en jrroman motivando.com si deseas puedes visitar motivando.com vas a ver un botón rojo arriba a la izquierda poncha y ahí te conectas por 21 días con la plataforma conéctate esto te va a ayudar te va a dar luz te va a dar energía te va a dar guía tienes audios videos ejercicios recuerda algo las decisiones producen resultados también te invito a que solicites una sesión de coaching online con uno de nuestros coaches libre de costo solicitala en jromanmotivando.com pones nombre de teléfono email selecciona el día y la hora que te interesa reunirte toma acción ahora recuerda que la iniciativa sin acción se convierte en una ilusión y esto te puede llevar a la frustración el tiempo de reinventarte es ahora únete a motivando.com tú puedes hacerlo yo voy a ti mucho éxito estás en el congreso orgánízate para reinventarte todo comienza en tu imaginación y tú decides qué vas a imaginar imagina y crea la solución de ese problema los buenos somos más comparte con jr román y sus invitados en los buenos somos más tv las 24 horas del día a través de tu televisor inteligente conéctate a roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida podrás disfrutar de nuestra programación motívate transfórmate para reinventarte rompe los bloqueos que impiden tu éxito conéctate con gente buena libera tus riquezas prepárate llevó el cambio tecnología de la nueva economía y mucho más estás en el congreso orgánízate para reinventarte mis amigos estamos contentos motivados entusiasmados aquí en el congreso orgánízate para reinventarte compartiendo con mi amigo jorge cruz el master coach en mercadeo digital y líder en esta revolución de las comunicaciones un placer saludarte jorge igual para mi jr siempre un placer estar con usted compartir con usted y ser parte del congreso gracias mira jorge yo creo que este es el tercer congreso que tú participas sí yo creo que sí en el primero transformación integral después viniste a regenería personal y ahora estamos en el tercero orgánízate para reinventarte y te quiero dar un adelanto ok para marzo 2023 el próximo congreso nuestro y vamos a enfocarnos en la revolución digital vamos a enfocarnos ¿por qué te digo esto? bueno yo acabo de lanzar una encuesta y le pedí a la gente no sé si te envié creo que te envié esa encuesta también le pedí a la gente que me contestara la encuesta para ver cuáles eran los temas que le interesaban y cómo montar tu negocio en internet mercadeo digital cómo monetizar mi conocimiento me parece que casi me están hablando de Jorge y yo tengo que contarles esto a Jorge porque la tendencia nos dice que el mercado tiene apetito tiene hambre por este tema tuyo yo quiero decirte que yo soy un fiel admirador tuyo gracias igual suyo también he aprendido mucho de ti pero me gustaría para las personas que están participando en este congreso que supieran qué es el mercadeo digital de dónde sale todo esto y cómo es que está haciendo esta revolución bueno saludos a todos para mí es un honor y un placer estar aquí con la plataforma de JR Román uno de con honestidad hablo de que mi mentor fue uno de mis primeros mentores cuando yo comencé cuando era todavía un joven que estaba todavía experimentando el soñar con un negocio los casetes de JR fueron los que me inspiraron a mí a hacer lo que soy yo siempre siempre daré gracias a JR por lo que él no me conocía yo lo conocía muy bien a él pero bueno JR contestando tu pregunta realmente el mercadeo digital es la nueva revolución como estás mencionando ahora es el nuevo modo de 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 llegar a un mensaje de manera masiva pero de una manera masiva estratégica y y táctica a la misma vez porque te da la oportunidad de tú elegir a dónde quieres llegar y a dónde no quieres llegar es la diferencia de un billboard radio televisión donde es un mes o medio masivos igualmente el internet masivo pero tú puedes enfocarlo por sonificaciones por por una localidad específica y la maravilla más grande que tiene la tecnología de la marketing digital es que te permite poder medir todo el esfuerzo que estás haciendo todo sentado que tú estás invirtiendo tú tienes la oportunidad de poder medir saber de lo que estás haciendo qué está dando resultado y qué no está dando resultado para que obviamente pues te enfoques en lo que te funciona en el en el medio tradicional de la radio televisión y todos otros medios anteriores tú estás lanzando una campaña que le llamaban un hope marketing hoping que algo suceda I'm hoping que yo diré ese anuncio en ese periódico en esa revista en esa radio lo que sea I'm hoping que me llamen tantas personas aquí no aquí yo disparo y disparo bastante preciso sea donde estoy disparando y en general eso es realmente lo maravilloso de esto y obviamente pues la cuestión de la interacción porque todos los medios tradicionales tienen un one way o sea una comunicación de una sola vía en el internet tiene la oportunidad de interactuar por eso es que la web 2.0 que ahora se está comunicando la 3.0 ya pronto y es donde puedes interactuar con la gente y eso es una maravilla si estamos hablando que el 20 de 16 de marzo del 2020 tú sabes que yo por varias décadas me dediqué a viajar a correr el mundo a dar conferencias seminarias y de momento me mandaron para casa y me dijeron no vuelva porque esto se canceló y realmente se canceló por dos años y conferencias bajaron de ese año habían 85 conferencias y recuerdo que me pregunté qué voy a hacer entonces unos amigos me llamaron y me dijeron mira lo mejor que va a traer esta crisis primero te va a sacar de la zona de comodidad porque no está un piloto automático haciendo siempre lo mismo te vas a tener que reinventar porque si no desapareces y tercero tienes que ser humilde y entender que lo que tú hacías ya no se va a seguir haciendo vas a empezar a cambiar la forma de hablar de la gente vas a hablarle al corazón como siempre lo has hecho pero con otra plataforma ¿con qué? con una computadora imagínate decirme eso tuve que empezar a reaprender desaprender y reaprender y la primera pregunta que me hicieron me dice ¿quién es tu cliente? ¿cuál es el perfil de tu cliente? ¿cómo se comporta tu cliente? ¿cómo piensa? ¿cuál es su dolor? y cuando me hicieron todas esas preguntas yo nunca he estudiado eso esa es la asignación oye y he aprendido tanto estos dos años yo creo que he aprendido más estos dos años que los pasados días porque he estado estudiando permanentemente y me he dado cuenta que este sistema que es muy interesante el poder sentarse y hablar con una persona conectarse conocer su 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 situación su dolor su preocupación y poder presentarle una solución a distancia ayer te estaba diciendo que le estaba grabando al doctor no era alicea él estaba en España en Galicia en otra ciudad de España había otro doctor en Barranquilla había otro doctor y yo estaba en Orlando y entonces eso se va a estar transmitiendo en el congreso eso yo no lo hacía en el 2020 ¿ok? y en este momento crear el tercer congreso donde ya se está transmitiendo por Roku no sé si te di esa noticia si Roku es un canal de televisión pero que está en la nube y está conectado en todos los en todos los televisores inteligentes del mundo o sea que lo están viendo en Tailandia en Europa en Estados Unidos México donde quiera que haya un televisor viene con Roku y la persona gente y pone los buenos somos más los buenos somos más TV y ahí sale el canal nuestro hermano eso es una maravilla y entonces ahora nosotros queremos llegar a estas personas que están comenzando porque te mencioné que hice una encuesta y salió que el tema digital está entre las teorías de la gente ¿cómo puedo empezar la pregunta? ¿qué puedo hacer? Bueno J.R. yo mi mejor consejo para cualquiera de los empresarios que están mirando en este momento ahora aquí es romper el frío de empezar a generar contenido en video y explicar por qué por qué tan importante sé que quizás muchos de ustedes tienen un poquito de temor de estar en la cámara número uno el contenido que vamos a generar no es con una cámara profesional ni con un videógrafo no eso eso va a llegar a su momento pero vamos a comenzar con el teléfono con el teléfono vamos a empezar a grabar videos y tan difícil como videos de 15 segundos videos de 59 segundos ¿por qué 15 y 59 segundos? porque ese es el attention span de la audiencia o sea el tiempo que tienes para tú retener a alguien que te atienda es muy corto tienes solamente de 3 a 6 segundos para lograr atraer lograr que alguien se quede viendo tu video por lo tanto 3 a 6 segundos entendamos que son 3 a 6 segundos de impacto importantes los primeros segundos no pueden ser hola mi nombre es Jorge y le estoy hablando desde Orlando Florida no 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 brinca el grano inmediatamente cuál es la preocupación que tiene tu prospecto ideal qué solución estás sufriendo y qué solución tú traes al mercado y dispara con eso adelante y esos 3 a 6 segundos haces tu video y luego generas contenido de valor 15 segundos unas capsulitas 15 segundos that's it o 59 segundos o sea un minuto tengo 59 para que te aseguras que no te pases del minuto porque así cuando tú publiques puedes publicarlo en diferentes canales ese video lo puedes utilizar en diferentes canales y así lo maximiza más el contenido y ese yo diría que ese es el consejo número uno que yo diría a todo el mundo es que empiecen a soltar el temor el frío de ay no me atrevo ay que el pelo ay que soy medio gago el miedo te paraliza el miedo te paraliza eso es lo primero que hay que hacer y explico algo un poquito más y me hagas la oportunidad para que la gente entienda esto el video es la mejor manera de tú alimentar el algoritmo o sea el robot de Facebook de Google estos motores para que ese algoritmo conozca tu voz conozca tu cara quién tú eres y conozca tu mensaje graben eso y con esos tres consejos que le di ahora y tienen un mundo por delante para descubrir en el internet ok vamos a buscar que el internet el robot conozca mi voz conozca mi cara y conozca mi mensaje si yo alimento el robot con esa información ahora mismo estoy alimentando una audiencia voy a estar logrando que ese robot empiece a posicionar mi video a presentárselo a la audiencia correcta como hablamos al principio de la entrevista esto es un medio masivo pero llega a la gente correcta porque Facebook y Google no quieren compartir contenido que no sea relevante con su audiencia como ellos nos han espiado completamente y saben todo lo que nos gusta y lo que no nos gusta cuando él escuche mensaje J.R la motivación ¿a quién le presento esto? a la persona que está buscando temas sobre motivación por eso es que y el robot se lo voy a compartir a esas personas por eso es que yo voy y pongo YouTube el canal que yo veo regularmente es YouTube en la televisión además de los buenos ojo más TV y siempre tengo programas que me interesan ahora mismo antes de entrar a esta grabación habían los psicólogos de España hablando sobre la parte de la ansiedad entonces es sorprendente como saben cuáles son mis intereses si tú ves un programa de turismo y empiezan a salirte todos los programas de turismo y ves un programa de motivación y empiezan a salirte todos los programas de motivación quiere decir que esos robots saben lo que el cliente necesita y una vez que tú te posicionas y saben que ese consejo me lo dieron a mí en marzo creo que fuiste tú uno de los que nos lo diste hay que empezar a producir hoy tenemos ocho programas a la semana hoy salimos los lunes con el podcast de negocios online que tú has estado ahí los martes rompen los bloqueos por la noche tocamos conectando con gente buena los miércoles motívate por la mañana y por la noche contigo somos más los jueves en la mañana prepárate llegó el cambio y por la noche coaching de alto nivel y los viernes un nuevo programa mesa redonda eso quiere decir que hay que estamos disparando artillería y sale por Facebook y YouTube simultáneamente y sale por Rocky y sale por la radio eso es tierra aire y agua bombardeo balas vivas entonces ahí va a llegar un posicionamiento porque los robots se van a encargar de que la gente que le interesa el mensaje lo vea lo escuche y por eso me están llamando tanta gente nosotros me llamamos y yo hola que tal si como estas yo estoy aquí en Colombia en Bogotá en Bogotá después me llamando yo estoy aquí en Argentina hay llamándote yo estoy aquí en España las distancias se rompieron eso es así las distancias se rompieron entonces es importante antes de que empieces a grabar este mensaje para ti que me estás escuchando define a quién le quieres hablar te explico quiero trabajar con las personas ansiosas por ejemplo que ese sea tu mercado yo quiero trabajar con los niños yo quiero trabajar con las mamás que quieren montar su negocio quieren ser emprendedora quieren identificar ese perfil o sea que el mensaje que salga traiga una solución de tal manera que el que está viendo el mensaje dice eso me interesa eso yo lo quiero eso yo lo necesito y hay un momento que vas a recibir un email una llamada un mensaje de saludo por Facebook o una invitación para que vayas a dar una conferencia y te vas a sorprender porque acuérdate que hay 3.2 billones de personas conectadas en el internet y ahora cuando están poniendo estos satélites alrededor de la tierra se esperan que sean 5 billones o sea aquello de que vamos a ver si hay internet no el tema del internet se está resolviendo porque están poniendo satélites para que y ¿cuántos teléfonos hay en el planeta? son de 7 billones 7 billones ¿sabes? eso es lo que hay que producir para producir tantos teléfonos ¿y qué están haciendo? le están poniendo el teléfono inteligente fácil a la gente muchas veces hasta se los regalan si hacen un contrato de dos años con la compañía de teléfono se los regalan entonces significa que estamos hablando de que estamos en medio de una revolución eso es así ahora pero aquí tenemos un experto frente a nosotros que se llama Jorge Cruz ¿cómo tú puedes ayudar a ese empresario esa persona que quiere subir de nivel que quizás tiene un negocio y no lo ha llevado al internet o que quizás cerró su negocio y quiere abrir un nuevo negocio pero lo quiere abrir en el internet ¿cómo podríamos ayudarlo y cuáles son los servicios que tú ofreces? bueno J.R yo primero como mencionaba usted ahora es cuestión de hacer primero la tarea del estudio como usted ha hablado de la audiencia competencia yo en estos últimos 11 años llevo 21 años ayudando empresarios con todo lo que es el mercado tradicional y luego ahora digital y el cambio hace 11 años atrás este he ido descifrando y encontrando qué funciona qué no funciona he cometido miles de errores y he encontrado un proceso que le llamo el IC7 Fórmula y ese IC7 Fórmula por los últimos años para mí ha sido maravilloso porque ha ayudado a mucha gente mucha gente a tener claridad a tener un mapa a tener un paso a paso porque son tantas cosas y todos los días aparecen cosas nuevas y yo lo que invito a todo el público que está aquí presente es que realmente tome el tiempo de sentarse y empezar a educarse un poco educarse un poco yo con mucho gusto me encantaría compartir con ustedes lo que yo le llamo el IC7 Fórmula el IC7 Fórmula lo pueden encontrar en este momento está en marketing innovations academy.com en esa página pueden encontrarlo igualmente yo a todos los que estén viendo entrevistas de JR Román yo estoy muy dispuesto de compartir con ustedes 15-30 minutos de consejería gratuita coaching gratis para escuchar su negocio si se cayó si se levantó dónde está y yo personalmente estoy dispuesto solamente a la gente que son de la familia JR yo estoy dispuesto a hacerlo ahí tendrán que ir a meetjorgecruz.com como meet de conocer meetjorgecruz.com JR puede luego ponerlo aquí en el chat a los que están aquí presentes para que lo tengan y yo estoy dispuesto a compartir con ustedes y escucharlos dónde están y llevarlos de la mano tanto lo que es educación para que entiendan cómo maximizar el tiempo para que todo el conocimiento que ustedes tengan lo logren monetizar porque ese es el objetivo o sea yo sé cada uno de ustedes tiene en su mente su corazón un mensaje que compartir hay un conocimiento que mucha otra gente quisiera tener qué tal si tú empiezas a monetizar ese conocimiento que tienes aquí dentro pues me encantaría poder ver dónde estás y qué pasos tendrías que dar para que logres empezar a utilizar el internet correctamente sin perder tiempo inviertas cada peso cada centavo que tú inviertas lo inviertas correctamente y logres tener un retorno de inversión ese es mi mi regalo para la audiencia J.R. Romero muchas gracias muchas gracias Jorge hay hay mucha gente que nos está viendo y está tratando de entender lo que estás diciendo para podemos traerle un testimonio en vivo yo sé que tú le has dado servicio a médicos a profesionales de distintas especialidades a comerciantes a empresarios cuál es tu forma de conectarte con ese cliente para poder acelerar el proceso porque acuérdate que el cliente tiene que tener un cambio de mentalidad para poder atender esto para que tengas una idea hay dos emisoras la FM y la AM la AM es la tradicional y él es la FM entonces si tú no sabes cambiar la onda te quedas en el pasado en el siglo XX y no puedes entrar al siglo XXI entonces ¿qué tú haces para cambiar ese mindset al cliente? wow nunca me has hecho preguntas J.R. me encanta esa analogía que hiciste de la AM y FM me la voy a grabar me gustó me gustó porque realmente eso es lo mismo lo que está pasando la gente está quedando en el AM todavía y no se han dado cuenta del mundo que hay enfrente de ellos las oportunidades que tienen enfrente de ellos que están perdiendo porque le tienen miedo a todo el cuco y el cuco no es difícil lo que ocurre es que ese cuco ese FM lo que hay que saber es saber cómo manejarlo para que lo aproveche mi approach mi acercamiento a la audiencia es realmente número uno es yo a mí me encanta ayudar a empresarios que tienen visión gente que tienen ambiciones grandes quieren soñar en grande lo primero que hace falta JR es que tenga ese 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 mindset esa intención de quiero innovar quiero innovar porque mi academia se llama Marketing Innovation Academy mi empresa mi agencia Marketing Group todo va con innovation hay que dar ese paso a FM hay que dar ese paso a FM innovar todo lo que estás haciendo que te abras a eso y te dejes llevar si te dejes llevar créeme que el camino no va a ser tan duro no va a ser tan difícil y vas a poder disfrutar un montón como el internet te puede ayudar a ti a llevar tu tu mensaje tu conocimiento a un otro nivel a monetizarlo como decía JR gente en España gente en Argentina JR está activo hemos hablado muchas ocasiones y JR está poniendo en acción las cosas que yo le he compartido a él y el resultado a él lo está viendo y es cuestión de que estemos activos dispuestos a romper el frío a hacer videos compartir valor comparte oro no compartas cosas mediocres cuando hagas videos de excelencia si comparte cosas buenas que tu audiencia diga wow ese contenido que me compartieron hoy fue o sea lo voy a aplicar a ver qué pasa cuando la gente lo aplique vea que le dio un resultado si tú compartes con tu audiencia tú le compartes cosas que son muy valiosas que van a ocurrir tú te conviertes en el recurso tú te conviertes en la autoridad te conviertes en esa persona que es la persona que cuando yo tengo que escoger dónde voy a ir yo me voy con JR porque JR el tiempo se nos está acabando y no me puedo ir sin hacerte esta pregunta ¿cuándo sale tu libro? ¡ay! esa pregunta es difícil es difícil mentira 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 si supiera JR yo hubiera que esta semana estaba yo hablando de eso mismo de que tengo todos los capítulos ya tengo todos los procesos listos es cuestión de sacar un tiempito sentarme para organizarlo y ya y publicarlo ya estoy vamos a trabajar en eso necesitas un editor tenemos varios editores en nuestro equipo necesitas un editor que coja tu material lo lea lo revise lo corrija que lo monte se haga una buena carátula y que ya para el año que viene eso esté en Amazon y va a estar en en Kindle va a estar en papel y si después quieres grabarlo en audio se puede hacer el audiobook porque la meta es esa trato hecho trato hecho vamos a hacer que tú estés en ese plan para bueno marzo 2023 nuestro próximo congreso yo espero que por lo menos yo espero yo espero si tú te organizas en cuestión de los 20 días ya se está construyendo y después mercadearlo quien mejor para que hacer lo que es Jorge eso es fácil pero ha sido un placer haber compartido contigo vamos a darle la dirección el suavecito para que la gente recuerde si quiere conectarse contigo me dice meetjorgecruz.com sí y se 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 meetjorgecruz.com esa es la página que ustedes ven para que se comunique con Jorge mira para hacerlo más fácil también puedes llamarlo y mandarle un texto a un teléfono que te va a dar ¿cuál es? 407 456 7717 407 456 7717 Fabuloso tenemos el teléfono tenemos la página y tenemos el interés de seguir compartiendo contigo Jorge sabes que estamos en Roku te voy a dar un segundo reto repárate para hacer tu programa de televisión porque lo vamos a pasar por los buenos somos más ¿ok? hoy me tiraron hoy me tiraron duro ¿tienes ese plan? bueno es un placer haber compartido contigo mucho éxito seguimos para adelante y mientras nosotros hablan de problemas tú y yo hablamos de soluciones soluciones bendiciones a todos gracias por estar con nosotros aquí bye bye se trata de sumar no restar se trata de contar tus bendiciones triunfos aciertos hermosos momentos y experiencias vividas lo único que debes restar es la negatividad y pesimismo al igual que en el mundo de la matemática déjalos donde se supone que estén por debajo de la línea del cero los buenos somos más hola aquí estoy con una buena noticia ya salió mi libro motívate transfórmate para reinventarte en español y ahora salió también en inglés motivate yourself pero tengo otra buena noticia el que no le gusta leer en papel ya el libro está digital que lo puedes conseguir en amazon.com y salió el audio book en español y en inglés si lo quieres escuchar visita jrromanmotivando.com y únete a nuestra gente mientras nosotros hablan de problemas tú y yo hablamos de soluciones mucho éxito estás en el congreso orgánízate para reinventarte todo lo que deseas con pasión con la más poderosa pasión de todas si lo deseas con amor si lo persigues determinado como si enamorado de eso estuvieras inevitablemente sucederá los buenos somos más monta tu negocio en el internet y conéctate con miles de personas usando tu teléfono celular desde tu celular podrás tener la plataforma que te ayudará a conectar a tus clientes y prospectos no pierdas la oportunidad de expandir tu negocio tus clientes podrán comprar tus productos y servicios a través de tu teléfono podrás darle seguimiento a través de las redes sociales conéctate con la tecnología de la nueva economía que te permitirá generar ingresos adicionales las 24 horas del día conéctate a jromanmotivando.com y solicita una orientación libre de costo o llama al 407-279-8080 407-279-8080 y aumenta tus ingresos hoy estás en el congreso orgánizate para reinventarte mis amigos estamos entusiasmados agradecidos y contentos porque estamos celebrando el congreso orgánizate para reinventarte y está con nosotros nuestro amigo y hermano Leopoldo Reyes Life Coach y amigo de todos nosotros bienvenido Leopoldo muchísimas gracias otra vez por siempre invitarme y tomarme en cuenta para tu espacio oye estamos agradecidos ya es el tercer congreso que hemos hecho este año participaste en el de marzo participaste en el de julio tu material ha seguido corriendo porque lo seguimos pasando tú sabes que esto cuando tú estás en youtube y de lo menos que te imagino te sale el video de Leopoldo además que estás en la radio y en la televisión o sea que te estamos exponiendo pues sabemos que tú eres una persona de alto nivel y que tienes un compromiso de servir el tema del coaching a mí me apasiona yo creo mucho porque yo lo he necesitado para poder mantenerme vivo sabes que después de la pandemia la regla todo siempre lo necesitamos pero tú eres un máster acuérdate de eso si yo yo he hecho como te puedo decir yo he hecho mis asignaciones estudiado quedo mucho en el tema pero somos seres humanos nos agotamos nos agotamos el cansancio es real el agotamiento emocional físico mental y cuando tú no tienes gente que te que te ayuden pues estás en el aire ¿qué hago? o sea la pregunta sería ¿qué es el coaching? ¿cómo tú definirías el coaching? mira el coaching evidentemente que el coaching tiene varias líneas porque acuérdate que tenemos coach hasta deportivos tenemos coach espirituales emocionales tenemos coach que son motivacionales que son de negocio o sea hay muchos tipos de coaching en el caso mío que soy coach de inteligencia emocional y espiritual pues yo voy más adentro más adentro en el sentido de no más adentro que los demás sino más adentro que el que es deportivo que el que es de negocio etcétera porque todo eso está fuera de nosotros que es el entorno que evidentemente tenemos que aprender a manejar también lo que pasa es que nosotros vivimos literalmente en dos mundos y esos dos mundos están aquí presentes en nosotros todo el tiempo que es el mundo externo y el interno entonces hay coach que son para el mundo externo otros que son para el mundo interno como los médicos está el psicólogo también que el psicólogo como la psicología es una ciencia que trabaja con la mente de la persona también bueno pues el psicólogo se dedica a la mente ahora la psicología se dedica a las emociones la espiritualidad se dedica a las sensaciones es muy diferente entonces ¿qué pasa? el coach es aquella persona que te acompaña en un proceso que tú necesitas recorrer para alcanzar una meta en este caso en el mío ¿cuál es la meta? que te sientas en paz la meta del de negocio es que tú logras tu meta de negocio la meta del coach deportivo es que claro es que logras la meta que quieres una meta exitosa oye cuando estamos hablando del tema de la paz estamos hablando también de que tenemos una lucha interna del pensamiento de la creencia de esa vocecita que te está informando que las cosas están malas que tienes un problema con tu pareja que las finanzas no van a dar que el de mami está enferma y tú sigues por ahí filmando películas durante el día generas miles de pensamientos y eso afecta tu estado emocional ¿cómo ayudamos a esa persona a trabajar con su diálogo interno con esa voz que está disparando el mensaje que tú no quieres que salga pero sale? claro como todo JR es un camino que hay que recorrer no hay una fórmula a pesar de que en mi segundo libro que yo escribí que se llama morimos mientras vivimos en la página 72 específicamente yo pongo una fórmula tipo matemática para que se entienda la fórmula no la voy a decir aquí pero sí voy a decir que hay que recorrer un camino realmente de conciencia de creación de conciencia porque el problema está en lo siguiente podemos dar muchas técnicas pero si yo no te hago crear la conciencia a través de vivir una experiencia vas a quedar en lo mismo todo el tiempo no vas a evolucionar por lo tanto ¿qué debe de hacer una persona para conseguir la paz? aclarando no podemos vivir en paz todo el tiempo es imposible vivimos esta vida a perder la paz pero con el propósito de aprender a recuperarla ese básicamente es el propósito esencial de todos nosotros aquí en esta vida entonces ¿qué pasa? lo primero es que no sabemos ni siquiera qué somos porque en el mundo físico nos concentramos en querer saber quiénes somos cuando nos concentramos en quiénes somos nos estamos concentrando en que yo nací en tal sitio en que mi apellido es tal y mi nombre es tal en que estudié tal profesión o que no la estudié o que trabajo en tal cosa o que mis habilidades son estas eso es quién soy ahora qué soy es muy diferente porque ahí vamos a nuestra esencia a nuestro interior cuando nosotros viajamos por decir un un término viajar pero cuando nosotros vamos a nuestro interior realmente es que sabemos de qué estamos hechos que no tiene nada que ver con lo que estudiamos de donde nacimos ni nada somos literalmente una fuente inagotable de amor que no debemos de desperdiciarla en ningún instante y la desperdiciamos en cada momento que perdemos la paz ya sea a través del enojo ya sea a través de una preocupación del estrés de la depresión de cualquier cosa que nos quite la paz estamos dejando de utilizar esa fuente inagotable de amor porque cuando nos enojamos J.R. con alguien la mente siempre identifica que te enojaste con alguien y adentro te enojaste primero contigo porque ¿quién siente el enojo? ¿quién es el primero que siente el enojo? tú lo sientes porque el otro no se enteró que te enojaste claro entonces y aunque se lo hagas saber por ejemplo como quieras te estás castigando tú por lo tanto te estás dejando de amar tú entonces sabemos que hay muchas cosas en la vida que van a ocurrir que no nos gustan y no nos tienen que gustar no es que nos van a hacer daño y lo vamos a celebrar no es que nos van a hacer daño y nos vamos a quedar inmunes o igualito como si nada hubiera pasado no, no ese no es el caso no vamos a enojar lo que pasa es que si nos enojamos debemos de salir de ese enojo lo antes posible creando la conciencia de que lo que ocurrió en el otro esto es un término ya un poquito más avanzado o un enfoque más avanzado todo lo que vemos en el otro que nos hace enojar a nosotros es algo que refleja la vida utilizó al otro para que nos plantee una situación a nosotros a ver qué hacemos con esa situación es la prueba diaria de qué debemos de hacer para acordarnos siempre qué son en mi caso personal yo hago mis ejercicios de meditación en la mañana temprana entre 5 y 6 de la mañana y ese tiempo yo me dedico a reflexionar a trabajar conmigo con mi ser a soltar esos corajes esos miedos esas inseguridades a tener conciencia de que soy un ser especial y hago una auditoría de mi cuerpo cómo están esas piernas el corazón hay tres órganos que yo tengo que atender que es el cerebro es el corazón y son los riñones porque tengo una condición física que se va a lastimar si no la contra y entonces pues yo trabajo todos los días con ese mantenimiento preventivo pero tengo que tener conciencia de quién soy dónde estoy para dónde voy y dónde debo de enfocar mi energía o sea a quién se la voy a dedicar en este caso pues compartimos con Leopoldo que es un excelente coach y que está comprometido y que la tarea nuestra es crearte conciencia a ti que mientras tú estés en la lucha por tener vas a dejar de ser porque estamos en una lucha diaria de trabajar para tener para pagar para comprar pero nos olvidamos de la vida y hemos encontrado que las personas que se están preparando para irse a este mundo tienen que empezar a soltar hay que dejar la casa hay que dejar el dinero hay que dejar los carros hay que dejar las inversiones las joyas y de momento cuando lo han entregado todo dicen ellos antes de irse que es un momento de paz porque soltaron todas las cargas y todas las luchas esas para enfocarse en su ser y poder entregar su vida para subir al próximo nivel adelante y tú sabes que es lo grande J.R. tú sabes por qué sienten esa paz porque todo lo que soltaron le creaba peso a pesar de ser su propia casa su propio carro su propia familia y todo y sabes por qué porque al final y esto es otro enfoque bien avanzado del coaching espiritual al final sueltas todo lo que es mentira para quedarte con lo único que es verdad que es tu esencia te puedes despojar de todo lo que existe de todo lo que ves de todo lo que oyes en esta vida absolutamente de todo sin excepción sin embargo de lo único que no te puede despojar es de ti tenemos que trabajar con una sección del futuro sobre el ego vamos a ver cómo sacamos un espacio para seguir compartiendo con el público porque aquí el tiempo va a pasar tan rápido entonces podemos resumir algún beneficio de recibir el coaching cuáles serían esos beneficios se puede mencionar varios rápidamente mira el primero identificar cuáles son tus mentiras personales y acabamos de dar un vamos a decir un pequeño ejemplo cuáles son tus mentiras personales cuando crees que tú eres quien eres es una de las principales mentiras que tiene que despojar el creer que yo soy que tú hablaste de el ego ahora que porque soy médico soy mayor o mejor que alguien soy millonero o soy político o tengo más dinero tengo fama lo que sea y soy más que el otro no eso no es así porque ricos y famosos incluso han llegado a dar suicidio entonces por qué si no no hubiera sucedido otro beneficio por ejemplo que tú podrás identificar cuáles son tus las creencias que te limitan todas esas creencias con las que nos hemos criado y todo que tú puedes irlas identificando las que te limitan las eliminas y las que no te limitan las continúas con ellas no hay ningún problema con eso muy bien muy bien aprendes a comunicar mucho mejor tú sabes por qué porque al conocerte a ti sabes que quieres y al saber que quieres vas a decir exactamente lo que necesitas decir estableces prioridades estableces prioridades donde voy a poner mi esfuerzo mi energía mi conocimiento mis recursos porque muchas veces estamos tan diversificados y tenemos tantas cosas a la misma vez porque es como el que trata de cocinar cuatro o cinco platos a la misma vez se te puede quemar y se te quemó la familia o se te quemó el matrimonio o se te quemó la salud claro entonces ahí está lo que se llama el mantenimiento eso es para mí un beneficio que le da el coaching yo establecer un mantenimiento preventivo para poder vivir un día a la vez porque por más que me preocupe yo no puedo resolver los problemas de mañana la semana que viene y el año que viene acuérdate también acuérdate también que el pasado pesa y el futuro angustia por lo tanto el presente es el que hace tú fabricas tu presente basado en lo que viviste pero fabricas tu futuro en el presente muy bien no lo fabricas en el pasado por lo tanto el pasado siempre hay que soltar y otro de los beneficios si adelante otro de los beneficios J.R. es que al conocerte mejor logras tener mejor conexión con mayor calidad con las personas que llegan a tu vida eso es bien importante establecer esas relaciones y esa confianza y esa armonía y esa unidad de propósito y ahí produces paz porque cuando hay transparencia exactamente eres genuino tú das tú puedes dar lo que tienes no puedes dar lo que no tienes si tienes paz brindas paz y esa paz le llega al otro también y te la devuelve también seguro que sí esa energía que se genera aumenta la creatividad aumenta la confianza aumenta el enfoque hacia un mismo propósito o estamos enfocados en lo que queremos hacer no estamos peleando para ver para dónde tú vas y yo voy para acá y tú y yo no vamos a enfocarnos en una cosa a la vez y hacia dónde vamos así es creo que ha sido bien interesante lo que estamos haciendo hoy en el congreso organizarte para reinventarte que el propósito de este congreso precisamente es darle herramientas a la gente y que conozcan nuestros amigos que están haciendo cosas buenas como en el caso de Leopoldo Reyes que lo puedes visitar en su página leopoldoreyes.com ahí también puedes pedir una cita si necesitas el apoyo de él yo estoy seguro que él va a estar al lado tuyo una vez que te comuniques y establezcas las reglas de juego que hay en este proceso de contratación adelante Leopoldo las palabras finales para despedirme las palabras finales que el beneficio principal del coaching principalmente del emocional y el espiritual es que cuando te conoces puedes saber qué eres y puedes brindar lo que eres eso es lo que te da todos los demás beneficios tanto en lo personal como en lo laboral ya sea que seas empresario o empleado no importa pero en todo lo que se llame trabajo te beneficia en todo lo que se llame relaciones humanas te beneficia porque si tu relación contigo está bien con los demás estará bien excelente te agradezco mucho este espacio que han sacado para compartir con nuestra gente espero que podamos seguir sembrando semillas hay un mensaje que dice si quieres planificar para un año siembra semillas si quieres planificar para una década siembra árboles si quieres planificar para la eternidad dedícate a enriquecerle la vida a tu gente y eso es lo que está haciendo Leopoldo hoy con su participación muchas gracias y seguimos adelante porque todavía falta mucho por hacer claro que sí y falta mucho por hacer y lo mejor está por venir gracias éxito estás en el congreso orgánízate para reinventarte tú eres lo que comes pero también eres lo que piensas aliméntate bien no pienses chatarra los buenos somos más llegó el momento de hablarle al mundo desde tu casa aprende a conectarte con millones de personas que están en las redes sociales aprovecha las experiencias del Master Coach JR Román tienes dos opciones aprovechar los avances de la tecnología o darte excusas que solo satisfacen al que las da toma nota y únete a los que saben y visita JRRománMotivando.com mis amigos estamos contentos motivados entusiasmados compartiendo hoy con una persona muy especial nuestro amigo José Vega conocido como Remi Remi es un placer darte la bienvenida y saber que podemos compartir hoy hermano de mi corazón que alegría poder compartir contigo de verdad que es un sueño es un sueño siempre he sido un gran admirador tuyo y poder conversar contigo gracias muchas gracias nosotros siempre coincidíamos en los aviones porque comenzamos más o menos para la misma época para los 80 exacto ahí estábamos en movimiento y y siempre había algún momento en que nos encontraba allá afuera tú saliendo del avión yo entrando o allá afuera que íbamos en el mismo vuelo para regresar o para salir de Puerto Rico Remi estamos en el congreso orgánízate para reinventarte y me gustaría que me contara si tú en algún momento de tu vida tuviste que reinventarte cómo fue eso cómo lo hiciste en varios momentos de mi vida tuve que reinventarme desde muy joven para decirte algo yo estudié psicología y después de estudiar psicología mi meta mi meta era dedicarme a trabajar como psicólogo pero el arte me llamaba mucho la atención estaba dentro de mí fue algo que me ayudó mucho en la escuela a poder salir hacia adelante yo pintaba desde muy niño escribía desde muy niño y mi primer trabajo fue pintando pero después de estudiar psicología estudié artes plásticas y en la escuela de artes plásticas dieron una beca para ir a México a estudiar arte y fui fui en un congreso de jóvenes me voy allá me quedo regreso a Puerto Rico se me hizo muy difícil la cosa y yo digo ¿qué voy a hacer? y en ese momento pensé en reinventarme y mira de qué forma algo que a mí me gustaba era pintar gratuitamente me fui a dar clases de pintura los domingos al Parque Muñoz Rivera y en el Parque Muñoz Rivera en medio de esas clases de pintura que yo daba se me quedó el lienzo y cuando tú eres un líder creativo tú tienes que empezar a reinventarte cada segundo cuando las cosas no salen y ahí cuando no llegó el lienzo un amigo me dijo píntate la cara y yo le dije ¿por qué no te la pintas tú? y me dijo porque tú eres más payaso que yo y ahí agarré la pintura y me pinté y empecé a inventar una canción que se llamaba Un pintor yo soy y feliz me siento voy con mis pinturas un pincel y un lienzo el primer color que tengo es azul pinto el mar y el cielo cuando ahí estás tú para usar el rojo pinto una cerola cuando están maduras me las como todas los niños empezaron a aplaudir empezaron a pedir otra 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 y yo en mi nerviosismo salí corriendo y me metí en mi carro y cuando estoy en el carro tratando de sacarme la pintura de la cara me tocan a la ventana y al señor Elín Ortiz para decirme me gustó mucho lo que estabas haciendo con los niños te gustaría trabajar en televisión y le hago cuando se te presenta una oportunidad lo primero que uno dice es no y vuelve el señor Elín Ortiz y me dice oye ese puede ser tu futuro tú tienes un talento tú tienes un don y me gustaría ayudarte a que lo explotes y yo le dije es que yo trabajo de maestro de lunes a viernes y él me dice estos son los domingos lo segundo que uno hace cuando el éxito toca tu puerta es poner una excusa es decir no puedo esto no estoy preparado y él vuelve y insiste y me dice estos son los domingos por la tarde y ahí acepté ir el lunes a Guapa Televisión y me puso un reto me dijo tienes que escribir una canción toda la semana toda la semana ahí estuve con grandes maestros tuve que reinventarme cada domingo cada momento para estar dispuesto a alcanzar el reto que yo mismo me había había hecho en mi mente decir lo voy a lograr y ahí empecé a escribir canciones a lo largo de un año ya tenía 52 canciones oye y a lo largo de 42 años de carrera ya tengo más de 650 canciones grabadas estamos confiando que el libro Guinness me dé el premio como el compositor de canciones infantiles más grande aquí en el planeta eso abrió las puertas ilimitadamente porque ponerte en televisión era entrar al hogar de miles de niños ahí nace Remi o Remi nace después ahí nacen los dulces payasos donde el IND me dice vamos a buscar un grupo de amigos tuyos que toquen te acompañen cantando a él le encantaban las canciones empezamos los dulces payasos al año el IND va a Miami y yo decido quedarme en Puerto Rico porque tenía una oferta del señor Tommy Muñiz el señor Tommy Muñiz yo siempre digo que tengo tres reyes magos que me ayudaron el IND Ortiz don Tommy Muñiz que me dijo invéntate un personaje más internacional que no sea tan regional y ahí es donde yo le digo me tengo una idea de crear un explorador musical un dos Remi payaso dos Remi él me dice no es muy largo el nombre ponte Remi Remi corto buscate un sombrero buscate un elemento que los niños recuerden ahí es donde empiezo con el capacete y empiezo con la nota musical en los años 80 ya siendo Remi y empecé un programa de lunes a viernes otro reto que me lanzó él quiero que estés en vivo de lunes a viernes y fue una experiencia hermosa y después me uní al gran maestro Pedro Rivera Toledo porque cuando tú te atreves a reinventarte tienes que buscar los recursos que están a la mano pero buenos recursos seguro tienes que estudiar yo ahí don Tomi me puso a estudiar literatura porque estaba escribiendo me dijo prepárate tienes que leer libros tienes que prepararse en psicología infantil tienes que bregar con nutrición tienes que prepararte mientras más te prepares mientras más talleres mientras más charlas puedas escuchar oye es bien importante porque se hace muy difícil hacerlo solo y ahí es que donde me uní a Pedro Rivera Toledo ese gran director musical para que la música infantil tuviera otra profundidad que no era lo mismo que se escuchaba antes la música infantil era muy sencilla con muy pocos instrumentos un pianito y una guitarra y ahí es donde yo empiezo a ponerle orquesta a la música infantil y ahí es donde se abran las puertas con una canción que se llama Salvemos el Planeta que me abrió las puertas para visitar 42 países 42 países a cantar esa canción eso significa que estuviste en un proceso de transformación continuo porque eras un estudiante de psicología viniste a pintar fíjate que empezaste a dar en principio de dar viste al parque a dar tu clase se te queda el pincel y te pintan la cara y te descubres ese genio de la televisión el Ingo Ortiz que él descubrió muchos artistas incluyendo su esposa y Toby Muñiz pues otro maestro de la historia de la televisión o sea estuviste rodeado de gente de alto nivel tienes que rodearte si tienes que rodearte gente que sepan más que tú y que quieran apoyarte y que uno reconocerlo y uno reconocer lo que te hace falta siempre algo el viajar a distintos países me abrió la puerta para decir oye yo no estoy solo no soy el único que hago esto y tengo que buscar la excelencia cuando lo hago prepararme bien con la seriedad que se hace empiezo a a conocer gente empiezo a a visitar lugares donde los festivales infantiles tomaban una importancia en mi vida increíble y me encuentro un día con un gran amigo Joan Manuel Serrat un gran cantante que me dice yo le digo ¿cómo escribo una canción? y me dice Pepe no escribas nunca lo que tú no eres escribe lo que eres para que la gente te crea excelente don Tommy me había dicho cada vez que escriba una canción además de pensar en divertir piensa en educar excelente y esos elementos fue lo que siempre utilicé por eso la canción no importa el color que la gente tenga fue una canción importantísima en los años 80 donde tocábamos el racismo de una manera muy sutil en los niños y decirle todos somos iguales esta es la canción de todos donde todos pueden cantar cada cual cante a su modo con su modo de pensar era darle a los niños la oportunidad de que no todos somos iguales de que no todos los niños nos podemos encajar en unos parámetros de este hace esto y este hace otro y ahí en ese proceso me empiezo a dar cuenta que hay unos niños que están rezagados que hay unos niños que están olvidados que hay unos niños que casi nadie se ocupa y son los niños de educación especial y ahí entro con mi fundación ayudarlos a tratar de que tengan las mismas oportunidades de los otros niños a que no los excluyan de actividades sino que oye los pongas a participar como un niño más y todavía falta mucho todavía falta mucho que hacer pero seguimos tenemos una campaña en Chile Argentina Ecuador Guatemala Perú Paraguay a favor de niños que tengan algún tipo de dificultad y especialmente niños con autismo en una canción que se llama una manera distinta de amar hablando de que esta manera no es la que estamos acostumbrados es una manera distinta y pienso que eso es lo que ha hecho Remy cada vez que tiene una oportunidad hermano me reinvento esta semana comencé en uno de los principales canales de la televisión en Puerto Rico con un segmento y fue otro reto me tuve que reinventar porque yo siempre le he hablado a los niños pero en Guapa Televisión me dijeron oye Remy tú no pudieras hacer un segmento para papi y mami y esa semana a mí me había ocurrido algo muy particular y es que muy peculiar y es que un niño yo le estoy diciendo de la importancia de comer frutas y vegetales y me dice Remy yo no como ni frutas ni vegetales y yo le digo pues muy mal tienes que comer para que te ponga saludable y me dices que en casa no compran me dice mami papi no lo compran entonces ahí es que yo empiezo a tocar temas esta semana empiezo a tocar temas muy importantes como lo que es la generosidad enseñarle a nuestros hijos a ser generosos a mí mi abuelo me enseñó a ser generoso con su ejemplo una vez trajo un barril lleno de ciruelas y yo le dije abuelo guarda guarda no se pueden guardar tú no puedes guardar las cosas porque se dañan las cosas tú las tienes que dar y para que tú veas la misma cara que tú pusiste al comer esa ciruela es la misma cara que tienes que ver a cada uno de los que se la das entonces aprendí a ser generoso con mi abuela aprendí a ser agradecido a decirle abuela abuela solamente hay arroz y habichuelas me dice sí que bueno que solamente hay arroz y habichuelas que hay comida que bueno que solamente hay arroz y habichuelas me dice y yo le digo pero falta algo me dice no, no falta nada a veces te puedes comer el arroz a veces te puedes comer la habichuela pero dale hoy gracias a Dios de que tienes arroz y habichuelas entonces tú sabes que te ponían un guineíto un guineíto maduro yo no sé si allá en tu casa ponían un guineíto me acuerdo ¿te acuerdas del guineíto maduro? ella mira mezclólo con el guineíto maduro ahí empezó la dulzura la dulzura exacto eso que salió ahora de salado y dulce ahora mi esposa me pone el plátano maduro tú sabes el plátano maduro oye cuando había un huevo frito te lo tiraban encima ahí entonces aprendí a ser agradecido aprendí con mi madre a perdonar tenemos unas deudas de perdón dentro de cada uno de nosotros unas deudas de gratitud unas deudas de oye de generosidad y entonces empecé a a trabajar con eso que me habían puesto mi madre mi abuela mi abuelo en mi corazón y dije lo voy a reflejar en mis canciones excelente excelente tienes una historia has publicado algún libro tengo cuentos tengo publicado cuentos tengo la estrella blanca que fue un cuento hermoso que hice tengo la niña y el río tengo caray la tortuga valiente son cuentos que hago para niños pero ahora mismo estoy en la etapa de estoy escribiendo un libro con mi experiencia de vida y ahora que tú me entrevistas me has dado mucha idea de tocar en ese libro las veces que me he tenido que reinventar eso va a ser una gran aportación porque en los tiempos que estamos viviendo siempre ha habido historia hubo una primera guerra mundial una segunda guerra mundial se cayó la economía en el 29 las pandemias no son nuevas siempre ha habido crisis guerra y siempre hay esos procesos que tú no puedes controlar que tienes que reinventarte y hoy estamos viviendo esos tiempos también exactamente de tiempos económicos políticos sociales de salud para que tengas una idea para el 2040 2050 el 60% de los empleos que están funcionando hoy van a desaparecer para que tengas una idea o sea que estamos hablando de un proceso de transformación porque la inteligencia artificial viene a quedarse con el proceso de servicio y vas a ver que la gente va a tener igual que tienen el teléfono al asistente lo van a tener en vivo una persona un robot en tu casa asistiendote porque la soledad mata y si quieres a alguien que te acompañe vienen cambios entonces tenemos que reinventarnos y nuestra tarea precisamente con este congreso es abrir el entendimiento crear conciencia es entender de que la vida no es estática no es lineal tú subes un día y bajas con la misma velocidad al otro y estás plegando con situaciones que tú no esperabas y hay que tener una hay que tener una calidad de resistencia pues yo lo comparo yo lo comparo con un vuelo en un avión a mí me encantan los aviones me encantan los barcos y la vida como tú dices lo más importante es despegar porque tú puedes tener los talentos que sean pero tienes que despegar no te puedes quedar ahí en la pista diciendo ay qué lindo ese avión qué grande ese avión qué fuerte ese avión no no deja que tú lo veas volando no es que lo tenemos que poner y cuando tú empiezas a volar ese avión que yo siempre le digo a los estudiantes y a mis amigos es mantenerlo volando pero mantenerlo volando con un manual que puede cambiar segundo a segundo porque vienen turbulencias vienen vientos secos vienen aguaceros rayos hasta un pajarito te puede tumbar el avión hasta un pajarito que mete en un motor eso ha pasado entonces es empezar bien y terminar bien y en ese proceso oye hay que reinventarnos no podemos seguir con la rueda de hace yo no puedo ser el mismo Remy del 1980 yo tengo que ser un Remy distinto un Remy que se adapte a las necesidades de los niños de hoy en día por eso yo tengo que estar al tanto cuando a mí me dicen maestro no maestros son los niños que me enseñan día a día a mí a reenfocarme a reeducarme a reinventarme tú tienes que agarrar sentimientos porque una de las cosas tecnológicas de las cuales yo no estoy de acuerdo es que esta máquina que yo tengo al frente no tiene sentimiento o sea no hay nada comparado con el abrazo que tú me diste en Orlando de hace tanto tiempo que no nos veíamos ese abrazo que tú me diste y me dijo me dijiste José Remy quiero contar contigo y yo te dije gracias hermano porque para mí es un honor que tú cuentes conmigo eso no se puede sustituir eso no se puede sustituir pero hay cosas que tienes que otra vez no porque yo hace 30 años lo hacía así es que Pacheco y Tío Novel lo hacían así sí Pacheco y Tío Novel en su época lo hacían así Remy no lo puede hacer así yo tengo que que buscar las herramientas necesarias para que el avión siga volando y lo bueno es que estás en tu mejor tiempo Remy estás en tu mejor tiempo tienes una gama de experiencia y has hecho tanto bien que ese fruto que estás dando hoy se está multiplicando sé que tienes un plan de trabajo para atender países estás trabajando con muchos países atendiendo a los niños que tienen hambre trabajando con comedores o sea que que tienes una historia por eso el libro lo estoy viendo porque ahí vas a dejar un legado poderoso para que las futuras generaciones conozcan la labor y la contribución que has hecho a todas estas generaciones y veo que en uno de los libros que debes escribir es para los que fueron niños que hoy son papás exacto eso ahí viene hablando con papi y mami hablando con papi y mami va a ser de excelencia pues te quiero agradecer mucho que hayas venido a compartir con nosotros y que nos mantengamos en comunicación por favor creo que hay muchas cosas buenas por hacer todavía falta mucho por hacer muchas gracias y nos veremos pronto mi amor y mi respeto para ti por lo que has hecho siempre por esa consistencia y tu testimonio me ayuda a mí a crecer gracias muchas gracias mucho éxito igual hermano estás en el congreso orgánizate para reinventarte no te has fijado en la inmensa cantidad de personas que se quejan que hablan de los problemas en vez de hablar de las soluciones que prefieres quejarte o solucionar a qué grupo perteneces no lo olvides los buenos somos más conéctate con la membresía contigo somos más tendrás un sistema de mantenimiento preventivo para tu éxito personal estamos en un piloto automático que no nos permite crecer y desarrollarnos conéctate con la membresía contigo somos más te incluye una plataforma de seguimiento donde tendrás newsletter bimensual podcast semanal los buenos somos más y tv online 24 horas coaching de alto nivel congresos motivacionales y recibirás herramientas que te ayudarán a realizar una transformación personal si te registras hoy recibirás un bono dos horas de coaching libera tus riquezas conectarte por 21 días con motivando.com tendrás un 25% de descuento en los programas de jrromanmotivando.com regístrate hoy por tan solo 9.99 mensual regístrate hoy en motivando.com o llama al 407 279 8080 estás en el congreso orgánizate para reinventarte de cuánto octanaje es tu motivación premium o regular el rendimiento de dicho octanaje lo determinas tú a dónde quieres llegar visualízate ahí y mantén el octanaje de tu motivación muy alto los buenos somos más utiliza el método motivando.com para hacer tu regenería personal enséñale a tu cerebro a transformar tu forma de pensar este es un programa de mantenimiento preventivo para alcanzar tu éxito te ayudará a crear conciencia a dónde estás y a dónde quieres ir lo tendrás disponible 24 horas en tu teléfono o computador contarás con 6 guías de estudio que te llevarán paso a paso a apoderarte de todas las herramientas para hacer una regenería mental el contenido serán 6 seminarios online para tu desarrollo personal con los temas descubre los pensamientos que te paralizan mantén tu familia en dieta mental rompe la adicción al sufrimiento cambia tu programación mental sin transformación no hay cambio llegó el momento de cambiar estarán grabados apoyados por el powerpoint y el audio podrás estudiarlo cuantas veces deseas sin importar la hora o el día además tendrás nuestro apoyo con artículos de valor audios motivacionales evaluación personal ejercicios prácticos y seguimiento del libro a través de nuestras sesiones de coaching de alto nivel podrás estar en contacto directo conmigo este programa está valorado en 399 dólares pero no pagarás 399 dólares podrás conectarte con un solo pago de 99 dólares al año si deseas pagarlo a plazo harás un pago de 19.97 mensual sin contrato si deseas compartir conmigo puedes solicitar una entrevista vio online a través de motivando.com Estás en el Congreso Organízate para Reinventarte Mis amigos estamos contentos motivados entusiasmados y agradecidos en esta oportunidad tenemos la oportunidad de compartir con Karim Maki bienvenida Karim es un placer saludarte y darte la bienvenida mucho gusto de estar aquí gracias por la invitación y para mí también es un placer estamos agradecidos nos une una gran amistad y tenemos un gran compromiso de inspirar motivar influenciar a los futuros autores Karim es la autora del libro Deja de soñarlo publica tu libro y este es un libro que es la guía para ayudarte a escribir tu libro si tú tienes ese sueño y quieres darle vida este es tu tiempo esta es tu oportunidad Karim sabes que tenemos muchas muchas historias juntos especialmente en el área de escribir libros porque ella fue la editora de nuestro libro Motívate que ya se tradujo al inglés ya se hizo en audiobook y yo la acompaño en este libro como coautor haciendo una aportación de algunos capítulos pero lo más importante es que tiene que haber un deseo genuino en convertir la meta en realidad porque hay mucha gente que lo dice yo quiero pero hay algo que lo detiene hay algo que te paraliza que podemos hacer para ayudar a las personas para que se organizen se reinventen para escribir su libro bueno bueno para empezar este me gustaría invitar a las personas a que miren esta tarea de escribir su libro como algo realizable como algo posible como algo que no tiene que ser un trabajo tedioso no tiene que ser algo que solamente lo podemos hacer cuando tenemos el tiempo porque la gente cuando dice bueno cuando tenga el tiempo comienzo a escribir ese tiempo nunca llega ese tiempo ideal nunca llega el tiempo hay que hacerlo hay que hay que pautarlo uno mismo y decir bueno voy a agarrar cinco minutos diez minutos este día el día siguiente y poco a poco se avanza o sea el trabajo aunque sea el esfuerzo mínimo te da una intención de progreso que después puedes capitalizar este porque tienes algo tangible o algunas ideas con las que puedes trabajar y eso te ayuda a desarrollar el contenido más fácilmente si tiene que haber claramente una meta y un compromiso hay que hacer un pacto con el libro yo voy a dar lo mejor de mí para que esto se haga realidad pero como la gente siempre se enfoca en lo que no se puede o por qué es difícil o cuáles son los obstáculos que están teniendo en este momento que le impiden realizar su meta yo siempre digo que las excusas satisfacen al que las da y debilita el carácter del que las acepta la invitación hoy es que tú rompas esos bloqueos y empieces haciendo una lista si fuéramos a hacer una lista cuál es el primer paso que tengo que tener para empezar a comenzar a escribir el libro bueno primero déjame decir que lo primero que acabas de decir de hacer ese compromiso es importantísimo porque es parte de lo que te va a impulsar a realmente pues comprometerte a hacer las tareas necesarias para poder hacerlo realidad para quitarte los bloqueos y eso de que no puedo no puedo bueno piensa o sea las cosas vamos a cambiar el pensamiento de no puedo y voltearlo bueno tienes una información que dar tienes un mensaje que es importante para otros tú crees que lo que tú tienes que decir es importante que otras personas lo escuchen de alguna forma o sea sabes de lo que vas a hablar ¿verdad? si cualquiera de esas respuestas es positiva entonces pues tú tienes una razón y tú tienes una una vía para canalizar lo que tienes que decir tu libro es un medio de comunicación importantísimo que ahora es muchísimo más fácil de realizar y eso te da te catapulta tu libro te catapulta porque ya es una meta realizada y ya cuando pasas esa primera experiencia este la la oportunidad de realizar proyectos similares se hace mucho más sencillo a veces nos bloqueamos porque nos da miedo porque es algo nuevo quizás no lo has hecho nunca ¿verdad? y lo desconocido te da un poco de ansiedad te da un poco de miedo pero lo importante es conseguir la información que necesitas para desarrollar lo que quieres hacer y una vez que estés en el proceso baja vamos a decir eso nada más la intención de buscar la información se retroalimenta y vas a encontrar más de lo que estabas buscando estás dando una información muy valiosa estás diciéndole mira tienes que saber cuál es el valor que tú le vas a añadir a ese lector de lo que tú sabes lo que tú conoces tu experiencia tu testimonio tus éxitos pueden ayudar a la gente como pues ya sabes que tienes algo que aportar eso es muy importante segundo ¿a quién se lo quieres aportar? se lo quieres aportar a empresarios a personas jubiladas que ya están en otro nivel que quieren seguir viviendo de otra manera como prepararte para esa área de retiro o se lo quieres presentar a los jóvenes que todavía no han definido una carrera y están desorientados y tú quieres servir de facilitador para ayudarlo o a la mujer que está decidida a emprender o que quiere desarrollarse y que tú puedes aportar quiere decir que tengo que definir el tema tengo que definir el valor de lo que voy a entregar y tengo que definir a quién le voy a escribir con quién es que me voy a conectar y esto es vital porque no es sentarse y escribir un libro tienes que saber para quién a quién le voy a hablar le voy a hablar a la mujer de 40 a 55 años el 52% de los hogares está siendo dirigido por la mujer muchas veces el hombre vive en la casa pero quien manda es la mujer otras veces no vive en la casa y la mujer es la que sigue mandando es la persona es esa mujer que trabaja que quiere crecer que tiene hijos que está preocupada por el futuro de sus hijos y que quiere prepararse para ayudarlos es esa mujer que tiene interés en hacer una aportación que quiere crecer porque ya tú identificaste el segmento el perfil ahora una de las cosas que yo le digo a mi gente porque sabes que le damos coaching a los estudiantes que quieren escribir su vida es que hagan un calendario de 90 días de 12 semanas y que saquen 3 horas a la semana antes de sesiones de 3 horas en las horas que tengan menos interrupciones y que su mente esté más activa por ejemplo a mi me gusta escribir entre 5 de la mañana a 8 de la mañana ese es mi horario perfecto el cerebro mío está como porcón disparando ideas me fluye todo de una forma y no hay interrupciones hay otros que dicen a mi no me hable eso de las 5 de la mañana que yo puedo a las 8 de la mañana cuando todo el mundo esté fuera de la casa pero estamos hablando de 3 horas 3 horas no deben ser corridas deben ser 3 eventos de una hora por lo menos y si en uno de esos días no pudiste porque tuviste que hacer algo de urgencia pues te quedan 4 días para buscar esa hora pero si tú haces 3 horas por 12 semanas son 36 sesiones ese libro se va a definir y se va a escribir claro también tienes que prepararte yo si voy a escribir de un tema estudio yo estoy estudiando todo el tiempo leyendo todo el tiempo por parte de mi cultura y de mi trabajo para yo estar al día yo tengo que estar leyendo constantemente aunque seas experto en la materia correcto porque el leer te trae nuevas ideas te deja saber qué es la información que falta qué es lo que otros libros dejan de decir ¿verdad? eso es muy importante porque eso es lo que tú quieres aportar yo estoy leyendo aquí un libro pero bueno aquí hay algunas preguntas que no se contestaron entonces bueno déjame contestarlas yo esas son ideas que vienen a ti justamente por exponerte a la lectura de lo que quieres escribir pues ese marco de 12 semanas yo le llamo preparación definir qué voy a escribir a quién se lo voy a escribir cuáles son los temas que me gustaría por lo menos escoger 10 temas no van a ser los títulos de capítulo pero van a tener 10 temas ahí para empezar a trabajar las ideas correcto y si te interesa tener un programa de coaching pues estamos disponibles a apoyarte ahora una vez que el libro está ahí donde entra Karim como editora ayudarte a editar el libro el libro hay que editarlo hay que corregirlo hay que revisar el estilo háblame tú del trabajo tuyo como editora bueno mira a veces escribimos y no nos damos cuenta que las ideas no las terminamos a veces quedan como cosas así en el aire empezamos a hablar de algo y se quedó allí entonces la persona que edita el libro se da cuenta de esas fallas de esos huecos que pueden haber en la lectura o de repente empezaste a decir una cosa y terminaste diciendo otra entonces se quedó así como que espérate porque las ideas nos vienen y pues las ponemos juntas en segundos y entonces cuando las escribes quizás comienzas a decir algo y no es exactamente como querías terminarlo porque te fuiste para otro lado o sea te cambiaste de dirección y no te diste cuenta porque quizás pensaste que ya lo dijiste en el contexto se queda esa palabra ese acento esa S hay otra forma de decirlo que puede decir más eso es importantísimo porque a veces mira las personas dicen sus ideas como les viene dentro de su cultura dentro de su verdad dentro de lo que ellos entienden que es correcto o que los van a entender y cuando lo lee otra persona se siente ofendido porque ¿cómo tú vas a decir esto? entonces hay maneras de suavizar el mensaje porque sobre todo si es algo que tiene que ver con desarrollo personal o que pues quizás te incitan a pensar en tus propias acciones o te dan ejemplos de situaciones y tú pues quizás no te gusta la forma como está expuesto porque es muy crudo o es muy muy directo hay cosas que es mejor decirlas como que bueno déjame darte como que la idea y piensa y reflexiona en esto y después más adelante entonces resuelves tu capítulo para que la gente pues tenga esa capacidad de digerir los planteamientos que está presentando el escritor y esta parte de edición es importante porque esto es lo que hace el cierre de la obra o sea que ya lo vamos a montar y ya llevar unos capítulos hay que ponerle esos números de páginas hay que diagramarlo y crear la carátula la imagen que tiene segundos para que una vez que la persona ve la carátula le llame la atención ese título es bien importante como ese título despierta como dice mi amigo Alfonso Guevara que le tira una guiñadita al lector porque dio una palabra y dice espérate ese tema me interesa me gustó eso él dice mira tiene que tener un título que despierte y en eso hay que dedicarle tiempo y hay unas mentes en nuestro equipo que son expertos en ese tema incluyendo a Karin y luego viene la etapa del lanzamiento es importante que cuando tú comiences durante esas 13 semanas o 12 semanas de las 3 horas semanales a escribir que tú tengas una fecha para someterle el material al editor y una fecha para hacer el lanzamiento y esa parte es importante tenemos que someter el libro conseguir que se monte y luego subirlo y nosotros recomendamos que se suba a Amazon porque ahí puede descubrir el planeta Tierra estaría disponible en cualquier parte del mundo en mi caso personal Karin estamos recibiendo testimonios todas las semanas de Amazon que nuestro libro se vende en México que se vende en Japón que se vende en Alemania que se vende en Estados Unidos y lo que me confirma es que ese es el libro en Kindle el libro digital que se está vendiendo muy bien porque la gente prefiere bajarlo y verlo en el teléfono en la computadora en el iPad este tema de lanzamiento hay que hacer una preparación ¿es correcto? correcto y bueno para esta etapa es importante como que guardar las notitas porque a veces leemos y tenemos material y contenido y no todo se pone en el libro no se desarrolla en el libro completamente pero esas notas esas reflexiones quizás sobre el contenido del libro te pueden servir después para promocionar el libro para hacer material para hacer video para poner social media y en ese tema del lanzamiento si eres parte de nuestro proyecto de ediciones semillas nosotros te invitamos a nuestros programas ya que tenemos siete programas durante la semana entrevistando a nuestros autores y eso sale por nuestras emisiones radio sale por Facebook por YouTube y ahora sale por Roku si no sabes lo que es Roku Roku es una nube que se conecta con todos los televisores plasma del mundo donde hay a Roku y a nosotros nos están viendo ahora mismo si tú vas a Roku y pones los buenos somos más TV te va a salir el loguito los ponchas bajas la aplicación y cada vez que quieras ver nuestro canal ponchas y ahí sale pues ahí vas a estar también promoviendo tu libro y porque el libro no lo vas a vender solamente en tus amigos y tu comunidad lo vamos a exponer mundialmente y vas a tener esa asesoría para el lanzamiento y el mantenimiento porque el libro hay que hacer su spot y seguir sonando para que la gente sepa que eso existe o sea que con esa plataforma le vamos a dar todas las herramientas para que su libro sea un éxito yo creo que tenemos todo lo que se requiere para garantizar el éxito a aquellas personas que quieran escribir su libro y nosotros estamos comprometidos en hacerlo mira no me gustaría irme sin leerte algunas cositas que yo aporté al libro en la página 87 habla de de varias de varias frases que tú tienes que recordar y una de ellas es escribe para ser feliz y enriquecerle la vida al lector dedícate a dar para ser un escritor exitoso necesitas leer y escribir hay que hacer el ejercicio define tu propósito tu estilo lee motiva inspira adiestra tu cerebro por eso es importante estar leyendo continuamente cuando escribes una historia te la estás contando a ti mismo cuando la reescribes se la estás contando al lector porque es importante que la escribes después la vamos a volver a reescribir y vaya un momento en que esa historia vas a llevar un mensaje y la gente se va a conectar con tu mensaje mi invitación hoy es que venzas el miedo a escribir el temor te paraliza tu creatividad y la acción mata el miedo elimina las distracciones porque todavía falta mucho por hacer Karina aquí el tiempo pasa rapidísimo pero yo creo que con esta entrevista que hemos tenido hoy la gente ha cogido el espíritu de la idea el por qué escribir un libro cómo escribir el libro cómo lanzarlo y cómo llevarlo a otro nivel y vamos a contar contigo para ayudar a todos nuestros futuros autores a que puedan editar y publicar su libro claro que sí mira lo último que dijiste rapidito lo de la acción mata el miedo eso a mí me lo taladraron en cuando estaba haciendo saltos ornamentales yo hacía clavado lo que me decían es si lo piensas mucho no lo vas a hacer si lo piensas mucho no lo vas a hacer hay cosas en la vida que hay que hacerlas así que tienes que decidirte y lanzarte porque si lo piensas mucho no lo haces pues toma acción ahora este es tu tiempo estamos aquí para ayudarte y recuerda algo que vas a quedar en la historia porque cuando escribes te convierte en una autoridad y te van a recordar deja un legado para que las futuras generaciones conozcan tu historia muchas gracias claro que sí fue un placer mucho éxito y seguimos haciendo cosas buenas gracias a ti estás en el congreso orgánízate para reinventarte tu pasado está muerto utilízalo como experiencia para fluir tu presente y labrar tu futuro ese que estás construyendo ahora mismo depende de ti los buenos somos más deja un legado escribe tu libro solicita una cita de orientación llamando al 407-279-8080 repetimos 407-279-8080 o visita edicionessemilla.com edicionessemilla.com estás en el congreso orgánízate para reinventarte ¿qué estás esperando? que alguien venga a ayudarte nadie vendrá debes hacerlo tú la ayuda llegará una vez hayas comenzado a cumplir con esa meta con ese deber la recompensa es el fruto de tu trabajo y solo la disfrutarás si la obra o meta fue labrada por ti los buenos somos más estás invitado a disfrutar de la plataforma motivando.com te invitamos a que realices una evaluación en cuatro áreas de tu vida personal familiar carrera y financiera conéctate con motivando.com y solicita gratis por 21 días la plataforma que te guiará a hacer una transformación personal además tendrás seis seminarios que te ayudarán a hacer una reingeniería personal para hacer tu transformación personal conoce dónde estás y a dónde quieres ir no esperes producir resultados diferentes haciendo lo mismo hoy es el día visita motivando.com y solicita gratis la plataforma de coaching automatizado en motivando.com estás en el congreso orgánízate para reinventarte no vale la pena que asumas una actitud negativa ni pesimista si te enfocas en esa actitud incorrecta te convertirás en un imán que atraerá más negatividad a tu vida nunca lo olvides los buenos somos más te interesaría conocer cómo tú puedes convertirte en un facilitador exitoso nuestro programa de certificación de facilitadores realmente ha ayudado a miles de personas a crear sus plataformas unido a sus conocimientos van a tener las herramientas para llegar a muchas personas que se van a beneficiar de tus conocimientos sin salir de tu casa comencemos con una planificación estratégica comienza conociendo tus fortalezas pasiones y convierte tu conocimiento en herramientas digitales que van a producir resultados que tu público desea para comenzar hay que montar tu mapa de mercadeo digital hay que te distingue de la competencia que vas a ofrecer que no puede ofrecer la competencia cuál es tu segmento de mercado que quieres servirle le quieres servir a la ama de casa al ejecutivo al vendedor al empresario cuál es la oferta irresistible que vas a ofrecer tienes tus materiales digitalizados escritos en audio y video cómo los vas a presentar vas a hacer webinars vas a hacer podcasts tienes una plataforma para administrar tus prospectos y darle seguimiento en forma automatizada todo eso yo lo tuve que hacer por eso te puedo enseñar con toda posibilidad no vas a tener la respuesta a estas preguntas porque no te lo han enseñado en el programa de la academia de facilitadores te llevo paso a paso a contestar esta pregunta y a montar tu mapa de mercadeo digital te gustaría aprender a conectarte con tu público una vez que tienes tu mapa hay que definir el perfil de tu prospecto y te darás cuenta que tendrás que realizar una campaña en tus redes sociales para conseguir los datos de tus prospectos cualificados que están potencialmente interesados en tu proyecto con el propósito de comenzar a desarrollar la confianza que se requiere para que tus prospectos puedan comprar tu producto o servicio necesitas conectarte con tu gente desarrolla un calendario de eventos en mi caso personal yo estoy los 7 días los martes rompe los bloqueos que impiden tu éxito los miércoles motívate transformate para reinventarte los jueves el podcast prepárate llegó el cambio y tenemos distintas presentaciones los 7 días de la semana hacer tu presentación de una forma correcta con los equipos correctos el audio la iluminación la imagen te va a ayudar a conectarte con tu público y contarás con nuestro apoyo para lograrlo nuestros estudiantes aprenden a utilizar los dispositivos correctamente a tener la conexión en internet para garantizar la calidad de tus presentaciones aprenderás las estrategias para convertir tu contenido en una experiencia de aprendizaje que te ayudará a retener tu público y crear una comunidad que te va a promover por los resultados que ellos han conseguido a través de tu servicio recuerda que te vamos a ayudar a desarrollar la mentalidad para trabajar a distancia personalizando tu contenido que sea fácil de utilizar por parte de tus estudiantes te invito a que compartas esta información con tus amigos asociados y familiares porque les va a enriquecer su vida visita jrromanmotivando.com ahí tendrás mis cuatro plataformas motivando.com academia del circo del éxito academia de facilitadores y ediciones semillas para aquellos que quieren aprender a escribir tu libro para mí ha sido un privilegio haber compartido contigo seguimos adelante mientras otros hablan de problemas tú y yo hablamos de soluciones mucho éxito estás en el congreso orgánizate para reinventarte prepárate algo bueno viene de camino participa en el congreso estrategias inteligentes en tiempos de cambios conocerás los secretos mejores guardados para que puedas desarrollarte en estos tiempos de cambios no importa cómo haya sido tu pasado tu futuro puede ser diferente no importa las veces que hayas caído lo importante es las veces que te hayas levantado prepárate porque llegó el cambio para tu vida sácale provecho a esta oportunidad participa en el congreso estrategias inteligentes en tiempos de cambios marzo 14 15 y 16 2023 vía online reserva hoy tu espacio libre de costo en motivando.com te invitamos a que nos acompañes todos los miércoles a las 10 de la mañana en el programa motívate con J.R. Román y sus invitados el propósito de este programa radial es darte las herramientas y presentarte cómo hacer una reingeniería personal en estos tiempos de cambio podrás verlo a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube conéctate a través de motivando.com puedes hacer cosas diferentes enfocándote y descubriendo tu potencial motívate miércoles 10 de la mañana para más información visita motivando.com y para felicitarte porque el canal de televisión de los buenos somos más está espectacular ayer me disfruté la programación pero 8 horas intensas espectacular me encantó me encantó me encantó tuve un poquito más como desde las 10 de la noche hasta hasta las 7 de la mañana un abrazo hemos concluido el congreso orgánízate para reinventarte te invitamos a conectarte con JRRomanMotivando.com y únete a nuestra red social para que recibas herramientas que te ayudarán a realizar tu reingeniería personal y que te ayudarán a la verdad no no Gracias por ver el video.